En esta discusión que hemos tenido con mi esposa, nunca se habló de infidelidad ni nunca estuvo en esa agenda. Muestran imágenes en punta en este Benito con Beden. Qué playa, qué maya, qué cosa, tango, poesía, basta. Vos defendé tu alma y estate con gente que te quiera. ¡Mierda foto, qué rara! Esa foto es fuerte. A Chiruti lo abraza como un amigo, el otro es manito. Yo no me enojo si hablan de mí o me critican, jamás. Pero no es que hagan un invento de esa naturaleza que perjudica a mi persona. ¿Hablaste con Cecilia? ¿Cómo estás, relación con ella? No, 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 no volví a hablar. Es más, ahora estoy bloqueada, así que imposible hablar, así que nada. Dejaremos todo así por un tiempo. Es inevitable que pregunte, ¿cómo estás? Ansío leer lo que estás escribiendo. Me imagino que debe ser un momento difícil. ¿Qué porcentaje de las cosas que se dicen en los medios vos le creés? Nito sacó un video con un compilado de fotos y dijo que te amó mucho. Quería saber qué se te pasó a vos por el corazón, por la cabeza. No, 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 no. En esa convivencia se dicen muchas cosas y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Si no vuelan, como la AMIA. Si no vuelan, como la AMIA. Es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos. Pido mil disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. ¿Quién se va es... ¡Lisandro! Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver, pará, pará, pará. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me dijo merceda y todo! ¡Soy mujer! ¡No, falopera! ¡Soy mujer! Yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clava un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. Nadie le va a disparar. ¿Y vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? No querés ni dormir en el Zoom. No. Sola. Ok. No, me quiero ir. Entonces estamos preparados para que vos te abandones la casa esta misma noche. ¡Suscríbete al canal! Hoy, vuelve a la tarde con Karina. Con historias reales que superan a las novelas. Hoy, 16.15, solo en América. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutas más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfruta los nuevos productos, la serenísima, más rendidores y más convenientes. La serenísima clásico siempre junto a vos. Vuelven las clases. Vuelven las manchas. Vuelve la diversión. Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las manchas. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. El sabor puro y fresco del agua mineral Villavicencio y el punto justo de sus delicadas burbujas crean una experiencia inigualable. Villavicencio con gas, rica por naturaleza. Aveno significa pieles sensibles que necesitan calma, nutrición y restauración. Aveno significa pieles sensibles que buscan eficacia, seguridad y respaldo médico. Aveno significa pieles sensibles que se sienten escuchadas. Aveno significa pieles sensibles que encuentran el alivio que necesitan. Aveno significa pieles sensibles que creen en el poder de la avena sativa. Aveno, balance natural para pieles sensibles. Vos generosa. Vos egoísta. Vos cocinando. Vos cocinada. Expertos en variedades, igual que vos. Cerveza Imperial. Llega changazo a todos los changos más del país y más online. Hasta el 10 de marzo aprovecha estos productos y muchas más. Pastas secas aliadas y salsa de tomate check a 499 pesos cada uno. Vacío, 5.899 pesos por kilo y 30% en todas las cervezas. Y no te pierdas el 40% de descuento en todo bazar. Vení al changazo y aprovecha miles de super ofertas en todos los changos más. Dolor de panza, contá hasta 9. Cólicos, contá hasta 9. Hinchazón, contá hasta 9. Presentamos Hepatalgina 9 hierbas. Sus 9 poderosas hierbas comienzan a actuar a partir de los 5 minutos. Controlando efectivamente el dolor de panza, los cólicos, espasmos y la hinchazón abdominal. Relajando los músculos contraídos. Hay una nueva forma de aliviar tu panza. Es segura y natural. Hepatalgina 9 hierbas. Nadie quiere perder líquidos. Pero a veces, después de darlo todo, comenzás a deshidratarte. Y después, te volvés a hidratar para seguir dándolo todo. Diría a fondo. Nueva Benedictino. Probala. ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Los dejé en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. Instalaste la alarma. Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Tomás Schneider. Alguien como vos. En verano. Tomás Schneider. Porque Tomás Schneider. Ese es donde estés. Tomás Schneider. En verano. ¡Neider! Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? A Dermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora Adermicina viene doble. Tomás. Muchas gracias. No te pierdas el pack doble de Adermicina. Dos al precio de uno. Hay cosas que la gente muchas veces quiere esconder. Como la onicomicosis. ¿Para qué esconder si la podés tratar? Con UNESIA. El tratamiento número uno en ventas en Argentina. Lo aplicás diariamente. La uña va creciendo sana y solo resta ir cortándola. Esconder el problema es una solución eventual. Tratar una solución efectiva. UNESIA. El reparador de uñas número uno. Ahora podés tomar café y vino sin preocuparte por las manchas. Porque el poder blanqueador de la nueva Colgate Luminous Wine Lovers remueve hasta las manchas más difíciles. Como las de café, vino y tabaco. Nueva Colgate Luminous Wine Lovers. Tu sonrisa. Tus reglas. Hay postas que se comparten. Como la frescura más rica de Levité. Hecha con agua mineral Villa del Sur y delicioso jugo natural de frutas. Levité. Frescura posta. 100% juego. 100% amor. 100% cuidar a los que más querés. Llevas mucho más cuando elegís a Judith. Llevas 100% limpieza efectiva más desinfección. Cuando realmente importa, confía en a Judith. Cándida vaginal. ¿Tuviste alguna vez? Sí, obvio. Tuve ardor, picazón y molestias, pero no sabía cómo se llamaba. ¿Y cómo lo resolviste? Levaker. Esta chica sabe. Nos pasa seguido, ¿no? Las infecciones vaginales son tan comunes como resfrío. Les pasa a tres de cada cuatro mujeres. ¡Qué datazo! ¿Por qué no se habla más de este tema? Levaker cápsula de un día. Óvulo o crema. Y adiós a la candida vaginal y a un superprecio. Evaker, de Laboratorio Elea. Acá podés ver todos los consumos. Ah, ya. Cuida la energía. Sumate al consumo eficiente. Edenor. Tu bolsillo te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apúrala mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Queso La Serenísima Clásico. Un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso, te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. Ya todos sabemos que BC es bajas c***as. Pero déjame decirte que BC también es un estilo de vida. Es buen comienzo. Y buena caripela. Mayonesa BC a tremendo sándwich. Bien, cuenta. BC es bajar un cambio. Y buena compañía. Si te haces un jugo BC es... Buen color. Y también BC es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C. Pero toda buena rutina es también una buena costumbre. BC, que lo bueno sea costumbre. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax. El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Tu nivel de inglés es muy poquito. Contra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida te divierte y me excita. Buena más. Esta tarde, 14.30. Lo que nos importa y lo que nos tiene que importar. DDM con Mariana. Nuevo horario. Esta tarde, 14.30. Por América. Por América. Se le viran los ojos. La miro y se relámpel. El pintalabio rojo. Esa cintura suelta. Baby, si yo te cojo. Te subo a la altura. Tú dime y te recono. Ella a manejar me dejó. No se va a sentir cuando el lugar llegue yo. Yo estaba coronando desde guerra menor. Por poto se ve bien, pero de frente mejor. Se dio un par de copas de más. El pino tinto me pedió pausa cuando iba por el quinto. Me dio una vuelta por el barrio con la quinto. Ellos cuando me ven de frente quedan trinco. Sola la hace, sola la apaga. Donde otra la que está se apaga. Está llamando mi atención porque quiera que... Arranca un nuevo capítulo de La Mata. Viña del espectáculo. Intrusan 64 años. Información que va en detenimiento con un gran equipo de periodistas. Con ustedes, Florencia de la B. ¿Cómo están todos aquí? Bienvenidos a Intrusan del espectáculo. Con nuevo horario, con nuevo horario. Acomodándonos, no, yo voy a explicar a la gente. No vamos a fingir demencia. En el canal hay un paro general. Así que la verdad que las cosas están... Estamos tratando de salir adelante, llevando absolutamente todo. Tenemos nueva locutora, Verónica. ¿Cómo estás? Hola, un gusto, Flor. Bienvenida. Muchísimas gracias. Me encanta. Una pena que sea en este contexto, pero la verdad que los trabajadores están pidiendo mejoras. Y la verdad que acompañamos a todos los compañeros que están en este momento haciendo paro. Pero te digo una cosa. Tenemos un programón preparado para vos. Yo no sé cómo estoy en pie todavía después del fin de semana. ¿Cuánto festejo? ¿Qué festejamos? ¿Qué cumpleaños? Mirá lo que tengo por eso. La producción me armó esto. Florencia agarra como todos los años. Me acompaña, me trajo torta. Vamos a festejar. No importa lo que suceda, vamos a hacer un gran festejo acá. Porque obviamente tenemos que tirar la casa por la ventana. Porque yo te digo una cosa. 39 años no se cumplen todos los días. Y menos hace 7 años. Pero les digo una cosa. Pero qué lindo que es cumplir años. Yo te digo, viste que te estás muriendo. No me importa. No me importa para mí. Es una celebración para mí. ¿Cómo que te estás muriendo? ¿Así te dicen? No, no. Viste que la gente dice que cuando cumpliste acercás más a la muerte. Yo te digo, cualquier excusa que sea celebrar, que sea poder mirarse a los ojos, decir nada. La verdad que nada, tengo que decir que estuve con mi familia, con mis hijos, soplé la velita, pedí deseos. No, no pedí deseos. Le voy a contar la verdad. Simplemente yo agradecí. Porque le tengo que decir, de verdad tengo que agradecer esta vida maravillosa que tengo. Esta familia hermosa. Hijos, cosas que quizás en otro momento ni siquiera me hubiera imaginado. Y me están sucediendo. Así que simplemente miré hacia alrededor, tenía la gente que quiero que estén conmigo. Dije, bueno, gracias a la vida por esto, porque de verdad es una privilegiada. Puedo ir a la heladera, tengo un techo caliente, mis hijos pueden taparse con mantas calientes. Entonces son pequeñas cosas que de verdad en esta época que estamos viviendo son un montón. Y otra cosa, además de todo eso hermoso que les dije, es que ustedes están ahí. Ustedes hace más de tres años que yo estoy en este programa, que me acompañan, que ponen la pava, que me dicen cosas hermosas. Así que para mí eso lo valoro un montón, muchísimo. Así que gracias por seguir ahí haciéndome el aguante. Y gracias en este nuevo aguante. Porque venimos modificando, cambiando, dentro de poco voy a estar en desayuno. Ya directamente un día salgo. Así que prepárense porque acá todo puede pasar. Un día digo, vengo y hoy traje las media luna. Así que es así, porque digo, ¿por cómo vamos? Digo, si cada dos años, digo, menos de dos años. Digo, vamos cambiando, así que dentro de poco intrusos va a empezar a las siete de la mañana, abriendo. Y todo puede pasar porque Doman no dura mucho en los programas, viste que Doman se va siempre. Entonces si se va, quizá podemos ir a la mañana y empezar, pero bueno, todo puede suceder. Por lo pronto, ahora, doce del mediodía, estate atenta. Porque ahora sí directamente vamos a preparar la comida juntas. Ya hacemos todo el previo. Viste, ya llevaste a los chicos al colegio. Estás tranquila. En la cocina. Mate. Viste que vos decís, las doce para mí es un horario muy dama de casa. Un horario muy de estar ahí, viste, conectada. Decís, bueno, a ver, ¿qué pasó? Yo te digo, no da ni para mirar noticieros. Porque con las cosas que están pasando vos decís, ¿crees que me amarre? ¿Crees que empiece con la cacerola a pegarle al mármol? ¿Crees que...? Digo, obviamente. Porque es eso lo que te provoca. No, nosotros queremos que vos te diviertas con nosotros. Yo quiero que vos estés acá. Tenemos muchas cosas que contarte porque ha pasado el mundo del espectáculo. La verdad que tuvimos un verano hermoso. Y nos depara un año increíble. Volvimos a agarrar a Gran Hermano. Porque lo que está sucediendo en Gran Hermano, te juro que a mí me tiene como... Digo, la televisión tanto se va a prostituir, tanto por el número, tanto nos vamos a bajar los pantalones, nos vamos a hacer los boludos, vamos a mirar por otro lado. Y vamos a dejar que todo lo que está sucediendo en ese programa se naturalice. De verdad, no lo puedo creer. No puedo creer las cosas que están sucediendo. Pampito, ¿qué me decís de todo lo que pasó ayer? Vamos a empezar simplemente por lo de Agustina. Bueno, Agustina lo que pasa es que tiene, a ver, dos cuestiones. Por un lado, sus desafortunados dichos que tienen que ver con la AMIA. Fue viral todo el fin de semana. La producción de Gran Hermano estuvo analizando, jugando también un poco con los dichos de Agustina, digamos, del viernes generando expectativa. Ponemos un punto, Pampito. Dos días, analizando qué. Dos días se tomaron tiempo para analizar qué tenían tanto que analizar cuando una persona de la casa dice semejante bestiada. Me parece que esto es, a ver, lo que analizaron no fue tal análisis, sino fue el juego televisivo. No van a analizar, bueno, ¿quién analizó? Pero por eso digo, fue el juego televisivo. Fue la venta de Robertito el día viernes, en la noche de los ex, diciendo este domingo Gran Hermano va a decir qué define con Agustina. Me parece que hay generado un poco de expectativa. Claro, por eso, este domingo vamos a utilizarlo, vamos a crear expectativa, vamos a hablar como debe ser, vamos a crear expectativa para que esto genere, para que la gente mire el morbo. Claro. Pero es un show televisivo, no vamos a ejecutar. Pero es un show televisivo Gran Hermano. Pero porque sea un show televisivo vamos a permitir todo, porque sea un show televisivo vamos a permitir todo, mirá lo que sucedía. En esa convivencia se dicen muchas cosas y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos, pido mil disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. ¿Quién se va es? ¡Lisandro! ¡Lisandro! Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver, pará, 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 pará. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me dijo mentira y todo! ¡Soy mujer! ¡No, Falomera! ¡Soy mujer! Yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo, me dijo te voy a matar. Nadie le va a disparar. ¿Y vos sabés la cantidad, vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza? No querés ni dormir en el Zoom. No. Sola. Ok. No me quiero ir. Entonces te vamos a preparar todo para que vos, para que vos te abandones la casa esta misma noche. Un pequeño adelanto, después lo vamos a debatir porque tienen muchas cosas para decir los panelistas hoy. También les voy a decir a quién fuimos a buscar, a Cecilia Milone. Habló con intrusos porque no nos hablaba. No. Así que ¿qué pasó el fin de semana que habló con nosotros, Cari? Así es, Florcita, la fuimos a buscar a Cecilia Milone. En realidad la fue a buscar Rafa, uno de nuestros excelentes cronistas. Solo te voy a tirar un título, un textual de lo que dijo Cecilia en la nota. Yo juego en mis redes. ¿Qué significa eso? Yo me quedé pensando con esa frase. Porque palabra jugar, está todo bien, no es que la estoy juzgando, pero digo, jugar a veces hay que tener cuidado con lo que uno juega en este momento y en este contexto tan particular de la vida de Cecilia. Pero tenemos un notón que la hizo Rafa, así que después la vamos a ver. Y adelantó, mirá. En esta discusión que hemos tenido con mi esposa nunca se habló de infidelidad ni nunca estuvo en esa agenda. Muestran imágenes en punta en este Benito con Beren. Qué playa, qué maya, qué cosa, tango, poesía, basta. Vos defendés tu alma y estate con gente que te quiera. ¡Mierda foto, qué rara! No, por eso. Esa foto es fuera. A Chiruti lo abraza como un amigo. Como un padre. Lo otro es manito. Yo no me enojo si hablan de mí o me critican jamás, pero no que hagan un invento de esa naturaleza que perjudica a mí, a mi persona. ¿Hablaste con Cecilia? ¿Cómo está la relación con ella? No, 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 no volví a hablar. Es más, ahora estoy bloqueada. Así que imposible hablar, así que nada. Dejaremos todo así por un tiempo. Es inevitable que pregunte cómo estás. Ansío leer lo que estás escribiendo. Me imagino que debe ser un momento difícil. ¿Qué porcentaje de las cosas que se dicen en los medios vos le creés? Nito sacó un video con un compilado de fotos y dijo que te amó mucho. Quería saber qué se te pasó a vos por el corazón, por la cabeza. El otro día buceando en la góndola de yogures encontré un yogurísimo. Y me voló la cabeza con una cremosidad única y con probióticos perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Todas las axilas merecen el mejor cuidado. Por eso con Dab elegí más que protección. Único con un cuarto de crema humectante y vitamina E. Sentí la diferencia con Dab. Me siento hermosa con mis axilas. Saber que existe actrón alivia. Tomás Schneider. Alguien como vos. En verano. Tomás Schneider. Tomás Schneider. Ese es donde estés. Tomás Schneider. En verano. ¡Veire! ¿Cómo extrañaba esto? Ay, sí, yo también. Qué bueno que nos vimos. ¿Y los chicos? Se los dejó en casa, pero los vi por la cámara con la app de Berisur. ¿Instalaste la alarma? Sí, tenías razón. Además, si pasa algo, responden de inmediato. Me quedo tranquila. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Todos los días tenés un grido diferente para tomar. Pará, pará. Un helado. Se toma o se come. Ella lo comparte. Y ella lo empareja. Al final, hay mil maneras de disfrutar un helado. Para todas, tenés un grido cerca que te banca. Grido. Disfrutemos siempre. Este me gusta. Hola, ¿cómo están? ¿Qué me puedes recomendar para la irritación de la piel? Adermicina. Sirve para todo. ¿Para todo? Todo. Irritación, cortaduras, paspaduras. Para la quemadura del sol también. Es el doble. ¿Cómo dice? Que ahora adermicina viene doble. Tomás. Muchas gracias. No te pierdas el PAP doble de adermicina. Dos al precio de uno. Hay postas que se comparten, como la frescura más rica de la nueva Levite Mandarina. Para los que les gusta la mandarina. Y para los que no también. Levite. Frescura posta. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Tostadas con queso clásico de mañana. Dale pelado, apura la mamá. Pásame más queso, lo pide la tostada. Queso la serenísima clásico. Un clásico de tus mañanas. Nuevo pote de 195 gramos. Rinde una semana de desayunos. Se quedan vaginal. Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. La picazón es síntoma de que tenés hongos en los pies. También pueden aparecer ardor, enrojecimiento o descamación. No te desesperes. Piesidex con terminafina alivia los síntomas cuatro veces más rápido, eliminando el hongo en siete días. Más rápido no hay, no existe. Más rápido no hay, no existe. Y Polos, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Tu bolsillo no te agradece. El planeta también. Coca-Cola retornable. Magia que vuelve. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas la hacían... Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la cúrcuma. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex volvió a moverte. Vuelven las clases. Vuelven las manchas. Vuelve la diversión. Vuelven las manchas. Por suerte, existe Vanish. Con una cucharadita de Vanish, el poder del oxígeno activo elimina las manchas y deja a los blancos como nuevos. Con Vanish, vuelven las clases, no las manchas. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 mega de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, y estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tan Balance, sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Desde hace 50 años, en Dermagloss cuidamos tu piel. Por eso, te presentamos nuestra nueva línea Dermagloss corporal. Elegí la que tu piel necesita. Para el cuidado de todos los días, con vitamina A y E. Otra para los que buscan una absorción en menos de un minuto. Otra con más vitamina A para la piel extra seca. Otra con textura muy liviana y ácido hialurónico. Y una con urea para las personas con diabetes. Nueva línea Dermagloss corporal. Cuidar la piel toda la vida. ¿Recién te despertás? Con Didi todos tus viajes tienen hasta 65% off de lunes a jueves de 7 a 10 de la mañana. Lo bueno es que hay Didi. Activa en tu casa Personal Fibra. Activa 100 megas a 12.059 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Actívalo ahora. Es conexión total. Personal Flow. Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Dicen que el agua no tiene sabor. Pero si tomás Villavicencio, sabés que sí. Tiene el sabor de las montañas, que la filtraron durante miles de años, dándole los minerales que la hacen el agua más rica. Villavicencio, rica por naturaleza. Hoy, vuelve a la tarde con Karina. Historias reales que superan a las novelas. Hoy, 16.15, solo en América. Al arriba, al arriba. Seguimos en el espectáculo, acá en vivo, con nuevo horario. Hacemos Luquete y empezamos con todo, ¿les parece? Luquete, vamos, música. Ahí está, sí. Ahí está. Ella piensa que soy su delito. Luquete, señor director. Estas andalias que las he usado todo el verano, que me encantan porque van con absolutamente todo. Y este vestido, miren lo que es, la estampa, me gusta mucho. Divino. Muy cómodas. Miren lo que es, camisero así. Divino. Lo que pasa es que este es el color, me gusta el color, me gusta esto, miren los accesorios. El pelito de Marcelo J, como siempre, con esta humedad, te digo, es un milagro. Si no fuera un pelo, tiene un milagro. Directamente. Bueno, acá estamos, como te decía, tenemos un programa. ¿Tienes una carita deliciosa? ¿Ya? Son las doce. Acá traje ya, ya lo traje. ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo cuando empezamos? Si son las doce, pero estamos en intrusos del espectáculo. ¿Qué intrusos? Intrusos. Pero es la pelu. ¿Cómo que es la pelu? Pero vos estás loca, Gladys. Pero mirame, esto es intrusos. Intrusos, 24 años. No es América, no es Telefe. ¿Y qué estás haciendo acá? ¡Ay! ¡Claro! La ufa, si la ufa está con nosotros. Nossa, nossa, así você me mata. ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, ay, se eu te pego! Gladys, pasaron 200 años. ¿Vos estás más chica que en esa época? ¿Estás chica? Sí, sí. Pero mirá, está fresca. ¿Estás fresquita o no? Pero escúchame una cosa, yo me cambié de canal. Esto no es Telefe. ¿Y si está la ufa, la i? Claro, pero la ufa me la traje, porque es la voz sagrada del periodismo. ¿Y todos esos cachivaches que están ahí? Bueno, ese espampito, esposo, ¿entendés? ¡Esto es una nueva era! Es una nueva era. ¡Mosa, nossa, así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! Mirá cómo te podés, yo no puedo creer que todavía te podés mover. Yo te juro, porque mirá, no puedo creer. Mirá, te voy a decir una cosa. ¿Viste que cumpleaños Mirta? Sí. Ustedes saben que ella fue al colegio con Mirta. No lo viste mucho, en Villa Caña. Era Goldy, Josecito, Mirta y ella eran como las divinas de Villa Caña. ¿De acuerdo? Escuchame una cosa, lo que pasa es que es así. Vos quizás te confundiste, porque ahora Intrusos va a las 12 del mediodía, que era nuestro horario legendario de la Pelu. Por eso toda la gente que nos miraba ahí, te acordás, como 16 puntos, decimos que venga acá a mirarlo, porque la gente que no lo mira le puede pasar un accidente gravísimo. Y escúchame. No, 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 así vos se me mata. Ay, seu chipeba, ay, ay, seu chipeba. Escúchame, lo que pasa es que Nooquita dormida. Viene ayer a hacer función a una de la mañana, vino, estuvo chupando. Sí, estaba Pablito Layu también. ¿Ah, estaba? Sí, estaba. ¿Trabajó? Y me hizo llegar tarde por eso. ¿Y no te viste vos todo este tiempo que no te vio hace un montón? Porque la verdad que vos dejás trabajar con esta, no te saluda más. No sabés lo que es la ingratitud. Mirá, perdón, mirá, que me desconocés siempre. ¿Con quién estuviste trabajando, Fayuta? Me dijiste, nunca en la vida voy a trabajar con... No, yo bajé con Nazarena Vélez. Íntima. No, no tan íntima, somos amigas. No seas falsa, viste como es. No, no somos amigas, nos llevamos bien, somos muy buenas compañeras. Pero yo siempre se te extraño. Escuchame, y después de los chicos, ¿sabés algo? Porque yo el turco me dejó. Por venir a Perú, nunca más lo vi. El turco está dando vueltas por el mundo. La Metichelli no sé dónde miércoles está. La Fernanda que la una gay no sé. No, triunfó. Después que no, le está yendo brutal, el Fermetini. Ah, sí. Sí, divina, ¿no? La Carpino estuvo en los, como llamaban, los mosqueteros. En los mosqueteros, Fayuta, mentirosa. Otra, falsa como moneda de cobre. Escuchame, otra que nunca ni un mensaje de WhatsApp. Pero te mandó saludos. Ah, te mandó, anoche, viste. Ah, le dijiste que venía por eso. Sí, yo le dije. Voy a mandarle un beso a Flor, me dijo. Y después, ¿quién más tuvo? No sé mucho. Bueno, la Franchín. ¿La Franchín? Pachi, Pachi. Esa, el novio. Después nada, nada. Después nada, nada. La ufa es la única que perdura. Sí, viste, porque la ufa es como... Siempre está. A mí es que no me gusta el Pampito. ¿Eh? Ahora que llegaste y que estoy viendo algunas cosas que hicimos en la pelu. Sí. A mí me gustaría en este día, ven y sentate. Qué lindo. Voy a... que hagamos un homenaje. Dale. ¿Te parece que volvamos a ser amigas después de tanto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasó? Bueno, mis hijos ya tienen... van a cumplir 13 años. Y eran chiquitos, ¿te acordás? ¿Te acordás nunca más? Me preguntan, ¿la tía Gladys no se me apareció? No, escúchame. Pero lo veo que es tan grande. ¿Viste? Pero ellos no te conocen ya. Porque igual tenías otra cara cuando ellos te conocían. Escúchame. ¿Te parece que hagamos el tema, amigas? Dale, me encantaría. Con todo. Dale, con todo. Voy a ir con la peor de las ondas. Escúchame. Con todo. Con todo. Yo yo... No te vas. Pero no ahora. Lo hacemos claro. No sé... En el próximo... No sé cuándo. No, 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 no lo voy a decir. Lo vamos a hacer con la masoco. No, 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 mentira. Lo hacemos acá, ¿te parece? Bueno, ¿y me encabí o no? Después sí, obviamente. Hacemos con todo. Con todo, todo. Con todo, todo. Que me questen. Perfecto. ¿Te parece? Me encanta. Está divina. Bueno, me encanta. Bueno, espérame que tengo que ir a la mesa ahora. Bueno, anda. Vos quedate acá. No te muevas. Bueno, chumial. Vamos a describir un poco de esto. No sabés la que tengo yo. ¿Qué? Contá. Próxima panelista. Escúchame, ¿y a Mariela? No, Mariela está separada. Por eso, pero la veías. ¿Qué se dice en Carlos Paz? Es que, ¿vos te acuerdas lo que pasó cuando estábamos nosotros? ¿Qué? Que fuimos al circo. Sí. Que dijo, él dijo, oye, guapa, qué linda que está tu amiga. No, mentira. No, eso. Te lo juro. No, no, yo no lo escuché. Me dijo, ¿no lo escuchaste? No, no lo escuché. Porque vos estabas al lado de la otra, de la productora. De Solpi. Y claro, estabas del lado de Solpi. No, pero igual yo hay cosas que prefiero escuchar. Y cuando escuchó él, cuando escuchó ella, que él me dijo eso, agarró y lo cambió de lugar. Ah, sí. Sí, estaba al lado mío y lo cambió de lugar. Ah, no, no sé. Vos fuiste la culpable. Viste, viste, viste vos. No puedo creer. Viste, viste, viste. Por culpa de Blavio. Hay gente que es mano larga, ¿te acordás? El cantante que me pellicaba la... ¿Te acordás? No, después vamos a contar algo. Ay, Dios mío. Entonces, quedate, vamos a hacer el tema, amiga. Acá, vuelve la pelu, por un día. Ay, manito, ¿no? Tú tienes una carita de... Qué lindo. No puedo creer, no puedo creer. Me encantó que me la hayan traído, encima al día de mi cumpleaños. Qué hermoso. Este era tu regalo. Ay, la amo, la amo. ¿Viste acordar a un productor que me tiraba al aire? ¡Que no se maquillen! ¡Entre! ¿Te acordás? ¿Te acordás que era todo decirle que entre? Era un delirio hermoso que hemos disfrutado tanto, pero bueno, ahora estamos en intrusa del espectáculo. Igual, ojo, ¿eh? Se quedan porque tenemos una sorpresita para el final. Deluxe, ¿ok? Pero comenzamos con el ping-pong con Karina y Avicoli. ¿Qué de todos los... Perdón. Perdón mi desproligidad, pero ¿qué de todos los temas que tengo empiezo con el ping-pong? Confort. Confort, bueno. ¡Ay, sobrada! Por favor, ¿qué de tanto? ¿Qué de todo lo que... Toda la información. Perdón. Me tenté. Bueno, ¿se acuerdan que tuvimos en exclusiva todo lo que fue El Civil de Maca y de Tiago? Maca es la hija de Eduardo Ford y de Karina. Su exesposa, bueno, el sábado fue la fiesta y tenemos toda... Pero no te puedo explicar la cantidad de fotos de todo, del estilo, como bien dice el Graf, una boda al estilo Ford, todo. Todo hasta un audio de una canción que me pasaron que ella le escribió de puño y letra y la tocó dedicada a su esposo. Me mata este amor de estos chiquitos que tienen 22 y 23 años. La verdad que me conmueve, ¿no? Porque son muy jovencitos para que sean así como tan serios, como si fuese una pareja, no sé, como más grande. De otra época, ¿no? De otra época, exactamente. Bueno, ¿querés que veamos la primera parte? Dale, por favor. ¿Qué pasa? Estaba la pizarra. Ambiente de armonía, familiaridad, puro amor. Perdón, salí con humor. Otra cosa no puede haber. Amor. Y en el pleno legal no me quiero meter, pero se están acercando posiciones, por lo que me enteré. Sí, si querés en 15 días hablábamos de eso. Pero en 15 días esperemos que todo esté resuelto y que la felicidad sea completa. Totalmente, totalmente la felicidad siempre es completa. La plata va y viene. Esto es lo que queda. Parece que en 15 días se resuelve todo. ¿Vos qué me decís? Hay una audiencia, sí. Bueno, ojalá, sí, ojalá. La intención siempre es... Creo que en temas de familia hay que tratar de ser constructivos, chicos. Se va a hacer todo lo posible por llegar a un entendimiento. ¿Dónde está tu novia hoy? Bueno, se está con la novia y va a estar... A las 8 es el ingreso. Yo estoy muy nerviosa por él, muy nerviosa por Maca. Es un momento tan importante. La verdad que lo viví con muchos nervios. Y le dije a mi mamá viniendo para acá, le digo, mami, si esto, los casamientos son así. La verdad, yo no me quiero casar. O sea, no, a muchas tres. Déjame de joder. Viniste con tu mamá, está su exmujer, hay buena onda. ¿Es como un momento ideal el que están viviendo hoy gracias a Maca? Sí, yo en realidad, tanta mejoranza no pienso. En realidad, yo estoy muy bien con mi familia. Mi familia hoy es Edu y, bueno, a su vez, los hijos de Edu son parte hoy también de lo que es mi familia. Pero bueno, todo lo que es pasado yo ya no me interesa, no lo tomo como parte de mi familia, ni tengo la necesidad de estar ni hablando, ni saludando, ni nada. ¿Soy la madrastra? Soy la madrastra, claro. ¿Te sentís la madrastra? La mujer del padre. Exacto. Pero soy una madrastra buena. Eduardo te bajó el perfil a vos y vos le subiste un poquito el perfil a él. Porque antes, frente a las cámaras, medio que huía, y después hicimos un móvil con intrusos, y la verdad, se lo vio bastante relajado. ¿Esto es así? Está muy buena esta conclusión que ha sacado. Sí, puede ser, pero no lo habíamos pensado. Acaba de llegar Eduardo Ford junto con su hija Macarena, obviamente vestida de blanco y con un hermoso ramo de flores. Papá e hija, felices en esta noche, a punto de entrar a la iglesia. ¿Un poco nervioso, Eduardo? Más o menos. Algo, algo. Qué expresivo el padre, ¿no? Sí. Pero igual, me quedo con la frase de Marengo, soy la mujer del padre. Y lo dijo, se llenó la boca, porque yo no me puedo olvidar de ese día, en el bailando, cuando dijo, soy hasta acá, hasta acá. Había algo que no sé qué había sucedido, se ve que ahora pasó el tiempo y es como que está legitimado. Si bien no firmaron, pero hay algo que ella le hace decir la mujer. La mujer. Sí, están, a ver. Son diez años. Bien todo hegemónico y la mujer. Son diez años, ¿no? Claro, pero por eso, pero hay algo que cambió. Sí, yo lo que pude averiguar. O que le da la seguridad a ella para decir eso. Es que la tratan todos con mucho respeto, pero que, obviamente, que está con mucho amor con Eduardo y legitimada, digamos, por él, por el vínculo que tienen, pero, no te enojes, Rocío, ya me adelanto, a ver, no tenía gente, o sea, la invitaron a la hermana de Rocío y al marido para que Rocío no esté sola en la fiesta. Y la madre, la vi a la madre también. Y lo que me cuentan es que Maca, que es quien se casó, la verdad que si era por ella, hubiese preferido que Rocío no esté, pero la respeta porque es la pareja del padre. O sea, ahí sigue habiendo todavía una pequeña fricción en ese vínculo. Y no porque tenga que ver, digamos, con Karina, la ex, que hace su vida y que creo que también tiene una pareja. ¿Y fue la pareja de la madre? No lo sé, no sé si sigue en pareja o no. Yo tenía entendido que ella estaba en pareja, pero no lo sé. Tal vez sí. Lo que pasa es que, pasémoslo a la vida, ¿no? Si vos hace 10 años que estás con una persona, 10 años no son 2 segundos. Por supuesto, hay que respetarla, Rocío. Entonces, claro, tal cual. ¿En qué lugar quedé ella si no hubiera ido? Y también... ¿Entendés? Como dice ella, la mujer. Entonces, pero siento, sin conocer el caso en particular, que hay algo de validación o que habrá sucedido en la familia que ella tiene otra seguridad que antes no tenía. Sí, de la familia o de él mismo, ¿no? Claro, tal cual. Eduardo en sí, quizás no la ponía en ese lugar, ¿no? Es que para mí era él. Claro, exactamente. Si no, no hubiese estallado así al bailando. Y también la frase de soy la mujer de... También, de alguna manera, le quita cierto peso de que no soy la madre ni vengo a ocupar un lugar que no me corresponde. Soy la mujer de... Listo, este es mi lugar y otro no voy a ocupar porque no me corresponde. Claro. Fue la pareja de Karina. Me dicen que no, que ahora en este momento está soltera. Bueno, que no tiene nada de malo. Pero si yo tenía que estar, ¿cómo no va a estar? Claro que sí. Claro que sí. Es la que acompaña todos los días al papá de la novia, ¿cómo no va a estar? Y si no querían que fuera, yo creo que tampoco hubiese ido Eduardo. ¿Sabes qué pasa, Pampi? Ahí el dolor me parece que viene, creo que de los hijos, porque no dan las cuentas. No dan las cuentas de cuando estaba en pareja Karina, Antoniali, Antoniali, con Eduardo Ford y entra Cuadro, Rocío. Pero ya fue. Ese es el dolor. No, bueno, sí, porque no te pasó a vos. 10 años de relación, como dice Flor. Pero, Laurita, porque no te pasó a vos, porque creo que a nadie le gusta sentirse engañado. O sea, cuando ellos se divorcian, no estaba en el universo de Karina, la ex, ni siquiera sabía que tenía una crisis con el que era su marido. Pero la vida sigue. Mira el caso de Benjamín, Vicuña, La China, Pampita. Ya lo sé. Pudieron superar todo. Yo les cuento lo que pasó en ese momento. Después de tanto dolor. Nadie dice que no lo superó, Karina. Lo que digo es que es feo que te engañen. Es un tema de los padres, no de los hijos. Sí, bueno, pero a los hijos les duele. Siempre es un tema de los padres, porque como bien dice acá Pampito, si vos ves el caso Vicuña-Pampita, son los padres. ¿Sabes cuándo? Son los padres los que unen a los hijos. Igual si pasaron 10 años, ya me parece que hay momentos que uno tiene que decir, hay que sanar. Claro, pero... Porque si no, ¿en qué lugar queda también? Es que los hijos... Es un tema de los hijos justamente cuando el adulto no sana. Cuando hay alguno de los dos adultos que todavía sigue dolido con eso, ahí es donde los hijos intervienen. Y como los Nara, como Nora y Andrés toda la vida siguieron peleando, las hijas se pusieron de un lado del otro. Cuando los padres sanan y se educan como los hijos de Pampita y Vicuña... Bueno, Cubero, Nicol, tenemos un montón de casos para citar. Pero en este caso estamos con los Ford y hay más, hay una segunda parte. Sí, claro, por supuesto. ¡Sensaciones, Eduardo! Sensaciones... Sí, emoción, qué sé yo. Estuve a punto de llorar y me lo aguanté. ¿Se van de luna de miel los chicos? Creo que sí, no estoy seguro, no sé. Yo pensé que tu regalo era la luna de miel. Mi regalo no es la luna de miel. ¿Es la fiesta? Todo. Seguís regalando, me parece. Seguís regalando, sí. Son mis hijos, así que no tengo problema en gastar lo que tenga para ellos. Así que está bien. A todos nos van, a todos. No, pero no, no, no. No tengo, no miro, no mido, así que no ando midiendo. Con tus sobrinos... Para eso trabajo, para eso hago lo que hago, así que... Con tus sobrinos tenés un tipo de relación parecida, ¿no? Sí, los tomo como si fueran... No son mis hijos, pero es como si fueran. O sea, no está mi hermano y el compromiso que tengo para con ellos es muy grande, igual que si fueran mis hijos. Que sé que lo hubiese tenido él también con mis hijos y yo no estaría. Eso es un tipo protector, me parece, ¿no? Demasiado, mucho. ¿Demasiado? Sí, sí, sí. Tengo mucho peso en la espalda. Realmente me pongo todo, me tomo muy a pecho todo. Pero, bueno, soy así. Y Rocío es como un oasis, ¿no? Sí, más o menos, sí. A veces hay algunas. A veces está un poco embravecido el mar del oasis. Se me seca el oasis a veces, pero... Se pica a veces, se pica. Se pone picado como con mucho viento. Pero de repente después se tranquiliza y vamos bien un rato. ¿Pide algo que vos no puedas complazarla? No. No. No pido nada, gordi, dale. No, de repente vos querés casarte y él dice, no, pará un poco. No, pero no, yo no estoy reacio a casarme. Lo que yo sigo, no ya, pero nunca dije. No, el presupuesto para septiembre. Pero dejame levantarme de esta. La verdad, esto fuera de joda, no nos cambia un papel. Estamos conviviendo. Él me da todo. Estamos felices. Y la verdad que nada, no es ahora, la verdad que no me cambia. Bueno, disfruten de esta noche maravillosa que no se va a repetir. Y bueno, sean felices. Después me va a tocar aquella y después me va a tocar el otro. No, digo, con Macarena no se va a repetir. No, con Macarena no, espero que no. Me parece muy pronto que se hayan casado. Pero sí. No sigas indagando, por favor. No sigas indagando. No, pero está bien. Porque son chicos, yo te entiendo. Igual ahora veníamos hablando en el auto. Ya no puedo decir que no. Si no hay que cambiar todo, ir al registro civil, cambiar los papeles. No tiene sentido. ¿Para qué voy a probar? Disfruten. Muchísimas gracias a los dos. Entendiste todo. Entendiste todo. Muchas gracias. Qué bien, me encantó que tuvieron la gentileza de hablar con nosotros en un día tan especial, que se está casando su hija. Qué raro los dichos de él. Para mí yo quiero algo que dijo ella. Él banca todo. Hablaba de plata. Claro, cuando él está hablando en la fiesta y dijo de todo. Bueno, es la hija. Pero es el típico bocadillo marengo que no puede pasar desapercibido en este contexto con una ex que está pidiendo y que se las cuentan, no están claras. Me parece que es contundente. Sin decir mucho, dice un montón. Igual me llaman la atención los dichos de él en torno al casamiento de la hija. O sea, a ver, capaz yo, no sé, me imagino a un padre cuando se casa una hija en otro mood. Digo, como más emocionado, ¿no? Diciendo, bueno, son muy jóvenes, nos vamos a echar atrás, bueno, ya se casaron. Raro, no sé, me pareció. Y porque debe haber sido un tema familiar y también debe haber sido que a la madre le parecía bien que se case y a lo mejor él le parecía que era muy chica y entonces lo dice. No, para la madre también le pareció que era muy joven. Y es un joven. Pero al menos no lo diría en una nota, me parece. Sí, no sé. Me lo guardaría para mí porque no lo veo a él tan mediático. Sí lo veo un poco más suelto ahora, no sé si tendrá que ver. Porque está con Rocío, que, bueno, trabaja en los medios. Pero, no sé, me pareció raro, qué sé yo. Sí, sí, fueron dos bocadillos, ¿no? De ella. Este que señalaba Flor y ahora sobre el final de la nota que dijo, a ver si te quedó claro, ¿no? O sea, dijo un montón. Porque toda esta discusión que evidentemente sucedió dentro de la familia, ¿no? De si era muy pronto o no que su hija se casara. Sí. A lo mejor le dio una nota, estaba hablando divertido y ya. Sí. No sé, me parece que... A mí no me pareció dramático. A mí no me pareció dramático lo que dijo. No sé, cada familia tiene sus códigos, me parece. Lo que decía Eduardo. Me parece que cada familia tiene sus códigos. No digo dramático, pero rari. Rari, una nota. Si no das notas y que hagas ese comentario, era necesario, papá. Pero yo hace rato que dejó de no dar notas. Me parece que da notas un montón. Habló en el documental del hermano. Hace rato que él habla. Con nosotros habló muchas veces, se para. Me parece que allá se... Bueno, quizá tengamos una sorpresa en poco tiempo, no lo sé. ¿Por el casamiento? Y sí, no... ¿Por qué? Ya no entendía. Viste que ya dice... El presupuesto. Como que pidieron presupuesto, dice Rocío. No sé si era un chiste o si era de verdad. Pero como que presupuesto te ha pedido. No, eso... No hace falta. Ni por descuido. ¿Qué? No, no hay ningún presupuesto. Nada. No, no. Para mí ya viven juntos y hay algo... Hay un pacto acá. Hay un pacto secreto. Pero sí, no, no, no creo que sea... Y sobre todo después de lo que sucedió, me parece que en este caso no es por ahí. La habrá convencido de otra manera. Estoy segura que la convenció de otra manera. Porque hay algo que se nota. Cuando la escuchás a ella, sobre todo después del descargo que habíamos visto. Y volvieron y todo. Pero la veo como a ella mucho más valentonada. Pero no tiene que ver con el casamiento porque no va a haber casamiento. Pero bueno, vamos a ver. Se volvió de la hasta acá, hasta acá, hasta acá. Por eso te digo, hay algo que él hizo... Bueno, por eso hay algo... Bueno, hace muchos años que fue la hasta acá, hasta acá. No importa, tiene que ver con... Bueno, vamos a continuar seguramente. El recuento de alguien es raro después que vuelvas y esté todo bien. No sé, para mí. Bueno. Pero no... Marengo es una persona muy especial. Así que se deja llevar por su corazón también. Así que ya lo sabremos. Estaba la madre que me encanta porque la madre la cuida muchísimo. Vamos ahora a Villa Carlos Paz con Pablo Olayus. Que se van terminando la temporada y se van despidiendo las obras. ¡Ay, mirá! Estás en el centro otra vez, Pablito. Sí. Hola, Flor. Hola, equipo. ¿Cómo están todos? Estamos nuevamente en el centro. Te extrañamos ya, ¿eh? A ver cuándo. En la área de Mariela Sánchez. Mirá, estamos en la puerta de la inmobiliaria de Mariela Sánchez porque hoy vino a trabajar. Hoy tuvo que entregarle o recibirle la casa, por ejemplo, a Florencia Peña. Mirá, y acá terminaba justo esta hora y ahora no me digan nada. No me digan nada, no. Nada. A ver cómo estás. Bien, estoy muy bien. ¿Bien? Bien, todo perfecto. Contaba recién justo que habías vuelto a trabajar. Sí, obvio, tengo que volver a trabajar. Te perdiste hoy que fuimos a recibir la casa de Florencia Peña. Ah, ¿y? ¿Todo bien? ¿La devolvió bien? Todo bien. Nueve de la mañana estábamos ahí. No lo podía creer. Dice, viniste vos, más vale. Yo tengo que trabajar. Mirá, justo después le vamos a pasar la nota que hicimos con Florencia Peña ayer. No lo tomé mal, pero bueno, nos reivimos un poquito la situación de cómo había sido todos, cómo se había dado todo. Sí, bueno, todo el mundo tiene una historia para contar de esto. Está bien. ¿Estás bien vos? Sí, estoy perfecta. Bueno, yo quiero hablar con ella, Pablito. Vení, me poní un poquito acá. Porque la verdad que todo esto nació acá en el instruzo y me gustaría hablar con Mariela después de todo lo que sucedió. Dale. A ver. Esperá, perdón. Perdón, la improligida. Me encanta, Mariela. Saludamos, Flor. Sánchez. Sé que todavía tomó unos días. Dame un segundito. Ahí está. Hola, Mariela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Flor? Muy bien. ¿Todo bien? Perdón, me pongo muy nerviosa para esto. No te preocupes, no te preocupes, Mariela, pero la verdad que tengo tantas cosas que preguntarte porque de la última vez que nos vimos cambió absolutamente todo. Bueno, mirá, de las preguntas yo de intimidades no voy a hablar. No, intimidades, no, pero simplemente ¿qué pasó? La verdad que a todos... Porque te veía, la verdad que yo tuve el placer de compartir con ustedes, de comer, lo llevaste por todo Villa Carlos Paz a ver espectáculos, le cocinaste, ¿qué cambió? Obvio no me cuentas de intimidades, pero ¿qué cambió? Bueno, a ver. No, no, lo dice Cristian en una nota y es muy claro. La vida del artista es muy complicado. Yo la verdad que, a ver, dura más la telenovela de todos los medios que lo que yo viví con él. Yo estuve 45 días. Intensos. Tengo 42 años. 45 días intensos. De mucho amor. Intensos, pero bueno, hay que... ¿Sabés qué? En esto, Flor, es como la cena que tuvimos juntas. Vos pudiste ver todo, fuiste... participaste. Sí. Creo que mucha gente participó y hay que quedarse con lo lindo vivido, ¿me entendés? Yo, la verdad que a mí esto me da mucha vergüenza porque... Sí, mi marido. Yo, de la forma que me exponía, lo dije en el aeropuerto y le estoy dando la nota a Pablo porque Pablo nos acompañó cada momento. Yo no voy a salir a ningún lado más que acá porque estoy agradecida del trato. Sí, te lo agradezco, Marieta. Todo el mundo me conoce como laburante. Ya lo sé, y por eso siempre digo que Pablo lo descató. Todo el mundo me conoce a mí como laburante. Lo que pasa es que a nosotros lo que nos sorprende, Marieta, fue... Yo quise sumar en la vida de Cristian. Fue, bueno, primero el viaje que ya estaba planeado y que sabíamos que iba a ser por mucho más tiempo. Pero las imágenes en la Virgen de Guadalupe, con Verónica y que todo... Y él en sus declaraciones diciendo que se quería casar con vos en esa iglesia, formalizar todo. Bueno, pero esto... A ver, a ver, Flor. A ver, hoy yo recibo más información porque nunca fui una chica, nunca fui una fan de él. Ni de nada. Yo actué como él actuaba, natural. Me quedo con el recuerdo del pibe normal, común. Y nada más. O sea, todo lo que vivieron... Hoy, viste, te llegan mensajes, todas las chicas hablando de él. Yo lo que te puedo decir... Pero lo que dicen... Es que yo no viví ningún tema... Vos no creés de las cosas que dicen... Los que lo denuncian, que dicen que él es de esto, que toma leche, que sé yo, no sé. No, no, bueno, eso de que toma leche... A ver, yo me levanto a las 2 de la mañana a tomar mate. Y si un flaco habla de mí y dice eso, lo mato. O sea, cuando uno tiene una relación no hay que hablar de las cosas que a uno le gusta hacer a las 2, 3 de la mañana. O sea, convengamos que todos en esta vida tenemos algo. Yo vi muchas chicas que empezaron a hablar de historia del 2014. Lo mismo que hoy. Nos encontramos con un Cristian Castro, casi con 50 años. Y conmigo, que tengo 42, una chica grande. O sea, nadie me obligó, nadie me encerró. Porque todos los periodistas me llaman y me dicen... Me quieren dar como... Ay, vivías encerrada. No, él es un artista, lo dice muy claro en su... Cuando le preguntan de la relación. Y él dice... La vida del artista es muy complicada. ¿Es muy celoso él? No, bueno, él tiene celos como cualquier persona. Y creo que, bueno, que hubo una discusión. Ah, ¿el teléfono es cierto? Y yo tomé la decisión de volverme. Eso del teléfono que supuestamente vos en un momento le empezaste a manejar las cosas. Y que él... Una foto. Claro, vio una foto. No, no, yo mirá, lo del teléfono... No, no, lo del teléfono... Primero que yo no le manejaba las redes a él. Las redes se las manejaba la chica que maneja las redes de mi inmobiliaria. Ah, perfecto. A pedido de él. Y creo que... En ese sentido, creo que todos pueden ver que sumamos. Que vemos un Cristian Castro... Si ustedes ponen una nota de Cristian en el teatro... Le cambiaste el look. Le cambiaste el look. Le sumamos en deporte, en cambiar su aspecto. Él estaba muy contento con eso. Pero yo nunca manejé ni... A ver, me están jodiendo. Como dicen en México ahora, cuentas bancarias. Ahora dicen, en México salen todas las que me abrazaron y me dieron besos. Y qué linda que sos. Y ahora me dicen, estás cirugiada. No tengo cirugía, no tengo cirugía. Y soy una chica grande. Estas saben la que yo me libre. Qué malo. Lo que decían los mexicanos es que vos querías manejarle eso, justamente. Las cuentas bancarias que querías sacarle de encima al manager que Cristian tenía y empezar a ocuparte vos. ¿Eso es real? No, no, mira, mi respeto con todo el mundo, con toda la gente de México, inclusive con su familia que es bárbara. Yo su familia la conocí, me parecieron todos excelentes. Tuvimos una discusión él y yo, nada más. Y yo tomé la decisión de volverme. Una vez yo tenía un negocio donde yo tenía gente trabajando allá con él. La chica de redes y Silvina, que estaba conmigo, es mi secretaria personal. Nosotros trabajamos con él allá y tratamos, les vuelvo a repetir, Cristian es un artista. Después lo que cada una quiere hablar de su intimidad. Mariela, con mucho respeto te lo pregunto. La discusión, la verdad que siempre nos pareciste y nos parecés una mujer bárbara que como que había llegado a la vida de Cristian. Cristian, en un momento como lindo para él. La discusión tiene que haber sido... Sí, todo el mundo me lo dice. Todo el mundo me lo dice. Gracias para que vos pegues la vuelta, porque él se lo tenía tan bien. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que, te vuelvo a repetir, y él lo dice, y creo que Cristian lo dice, dice la verdad. La vida del artista, yo creo que todos los artistas tienen algún tema. Y bueno, a ver, yo traté de acompañarlo hasta... ¿Qué es lo que le pasa a él? Todos. No, que le duran 40 días, o menos. Las novias. Claro, porque no es que la vea todas... No, yo creo que mirá, la historia mía del teléfono... Yo sé de 5 años que estoy con mi marido. Digo, sí, es difícil, obviamente, y él seguramente muchos días me quiere armar las valijas, seguramente. Bueno, a lo mejor hay personas que... Sin embargo, uno elige seguir adelante, ¿no? Me parece que hay algo que sucede, que él tiene una forma de actuar, que es corazón de madera, o no sé, te jura amor eterno y después se le pasa, no sé. Mira, yo puedo hablar de mí y no puedo hablar de todo. Yo creo que cada persona... Yo siempre miré para adelante en esta relación. Yo nunca miré ni lo que me mandaban, ni de lo que lo acusaban, porque yo también veo, como viste todo el mundo, con mensajes. Esas cosas no hay que exponerlas, porque cada uno tiene su intimidad. Creo que un mensaje no perjudica en nada a nadie, porque si vos también estás... Creo que hay un ida y vuelta, ¿no? En todos los mensajes. Ah, vos hablás de los que se liberalizaron. Si vos no das pie, nadie te va a... Vos hablás de esos mensajes que se liberalizaron. Sí, si vos no das pie... Si vos no das pie, si vos no das... Yo, por ejemplo, todos esos audios, ninguno es hacia mí, ¿eh? Eso quiero también aclarar, o sea, los audios de Cristian son con otras personas. Que sos tan amorosa, que en un punto siento como que lo estás cuidando, cuando en realidad de él se dicen un montón de cosas respecto de su trato hacia las mujeres, y te escucho tan amorosa y tan cuidadosa de la persona de él, eso habla bien de vos, por supuesto. Es que siempre lo demostró desde el día uno, decía eso. Claro, pero digo... Tener una cartonera que se estaba colgando, ni nada de eso. Pero también hay otro montón de mujeres que no hablan tan bien de él. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué lo cuidas tanto? ¿Tenés por ahí la esperanza de volver? ¿Están recomponiendo y nosotros no sabemos? No, 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 de volver no, porque... No, no, volver no, porque no, no... En México dicen que él va a venir a buscarte. No, no, eso no va a pasar, pero... Yo no hablo solamente de Cristian. ¿Por qué está tan segura? Hablo en general... Porque estoy segura, pero... Yo lo que hablo es en general, a ver, queda feo que una... Cuando vos tenés que exponer algo, y grave, íntimo... Porque yo no escucho nada grave en sí, no escucho nada grave. Yo con él, desde el momento que yo lo conocí, no sé si él habrá visto mi personalidad también, que sabía cómo actuar conmigo. Yo nunca tuve nada malo de él. Sí tuvimos una discusión fuerte al último, porque él vio algo que no era, también. Y yo no lo pude sostener, porque yo dije, bueno, si él me está viendo esto... Yo tengo una foto... No, no es ex mío, ni siquiera. Yo no tengo ningún ex en mi teléfono. Enrico es amigo mío de toda la vida, y es como mi hermano, o sea... Pero Mariela... Yo no tengo hermanos varones... Mariela, está muy bien lo que vos decís y entendemos cómo te va. Me parece bárbaro que no lo ataques a él, porque él tampoco te atacó. Hasta ahí está bien. Ahora, él vio esas fotos con Enrico... No, pero no es porque él me ataque o no. Esperá, esperá. Él vio esas fotos con Enrico, y lo que nosotros sabemos es que él sale del escenario donde hacía el recital con Yuri, se ataca y te dice de todo. Porque no por nada una mujer como vos deja todo y se vuelve a la Argentina. O sea, evidentemente la discusión fue más de lo que vos podías soportar. No, no, mira, la foto no la vi ni en el show, el primer show estuvimos bárbaros. El segundo show fue al principio, ni siquiera todo lo que dicen que yo me peleé con él en el hotel. Yo no me peleé con él en el hotel porque él nunca llegó al hotel, yo me fui antes del show. Pero yo frente a esa reacción de una persona que ve una foto del 2022, porque son las historias que te arma iClub, yo no puedo sostener que él piense que yo tengo una relación con alguien que no, no lo puedo sostener, porque ¿en qué va a quedar mi futuro? O sea, yo soy una chica que primero tengo mucha relación con los hombres porque tengo un negocio inmobiliario, ustedes saben que los negocios los hacen los hombres, yo con las mujeres de mis clientes me llevo muy bien, pero el que lleva adelante en un tema comercial es el hombre. Después que él me propuso y a mí me encantaba... Si me portaba el mensaje que te llega, te va a hacer escándalo y me quedate cómo puede llegar a charlar. ¿Te va a terminar este escándalo que habrá sido como para que ella realmente se dé cuenta y era bueno hasta acá? Sí, yo creo que Cristian, mira, igualmente todo el mundo va a salir a hablar y las mujeres van a salir a hablar y Cristian es un gran artista y va a seguir cantando y eso es lo más importante, yo no conocía mucho su... soy real porque yo vengo de la época también de Luis Miguel, ¿viste? La verdad que soy... Yo le nombré Luis Miguel, por favor. No era pelotuda, perdón, porque después me dicen que hablo mal. Pero no, no, pero digo, yo no... no, 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 pero no, porque son generaciones, pero... Entiendo, estoy pensando con la cabeza de él. Te arrebanco y lo vamos a venir. No, 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 él ni nos mira, chicos. A ver, ustedes tienen que entender que Cristian Castro ni nos mira. O sea, Cristian sufre muchísimo el tema de la prensa. Cristian ni nos mira, no le importa, es un pibe que mañana... ¿Por qué sufre? Contame, ¿por qué sufre el tema de la prensa? En México sí. Pero porque claro, allá sí los persigue, si no viste... En México, acá no, porque ustedes son... Ustedes son muy buenos, chicos. Sí, lo sabemos. O sea, yo, el tema de la prensa, vos fijate que... y busquen material. Hay un tema de la prensa que él se tira del escenario a buscarme, porque yo no iba a hablar y allá todo el mundo, ¿por qué hoy me está dando? Porque, ¿qué voy a decir yo? A ver, ¿qué voy a hablar si yo no tengo un pasado artístico? No bailo, no canto, o sea, tengo 42 años, o sea, soy una chica grande. Otra cosa que te decía la prensa de allá... Donde hoy tuve que salir a vender casa. Otra cosa que te decía la prensa de allá es que le habías gastado 300 mil pesos mexicanos en un día de compras. Bueno, 300 mil pesos... 300 mil pesos... Chicos, bueno, a ver, primero, primero yo todo lo dejé, porque él pidió que yo deje. ¿Todo los regalos o cosa que te fue dando así, porque si eran regalos puntuales? No, 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 dejé todo, dejé todo, absolutamente todo. Se habló de un reloj. Sí, y si la prensa mexicana dice de esos 300 mil pesos, a mí Cristian me regaló un reloj mucho más de esa plata, y yo lo dejé, y está todo firmado. Yo en un momento cuando me siento muy mal, yo decido... Pero lo dejaste porque te lo pidió Cristian o lo dejaste porque vos tenías orgullo y dijiste, no quiero nada tuyo? O él te pidió, dejámelo regalo. Eso no lo voy a decir. Te lo pidió él. Eso no lo voy a decir. Escúchame, Mariela, ¿y qué pasó? A mí me llamó la atención, Male, que él acá estaba vestido como muy sencillo, que parecía casi un monaguillo de la austeridad, que manejaba, la chombita, todo, y llegó allá y estaba todo vestido de Gucci, Louis Vuitton, era como muy montada la veía. No, no, eso es parte, bueno, yo por ejemplo uso Gucci de toda la vida y que todo el mundo me conoce, que me gasto una comisión en cinco minutos, soy un desastre. Te lo compramos solía. Yo estuve hace, el año pasado estuve en Europa y sola, porque hace muchos años que estoy sola, y de eso hay testigos de todo, ¿no? Y yo me gasto, a lo mejor, no sé, vengo a las tarjetas, después cuando vengo lloro, porque bueno, no me compran la magnitud de Cristian, pero gasto. Pero él no estaba, ¿qué pasó que acá estaba más austero y acá no? ¿Por qué? ¿Por eso era porque tenía que promocionar la vida? No, no estaba más austero, no, no, él es un chico muy generoso, él no estaba austero, lo que pasa es que te vuelvo a repetir, él venía de, él venía de como, de, a ver, tratamos de cambiarle la imagen y creo que uno quería ver, uno siempre busca lo peor, no, le gastó, él se empezó a vestir Gucci, ¿por qué no hablan de que él cambió su imagen, que estaba mejor, que estaba lindo, que, no sé, que hacía cosas por la gente, que atendía raro, discúlpame Mariela, es raro tu discurso, porque, a ver, ¿sabés que me imaginaba yo? No, ¿sabés por qué? No, porque vos no me... Escuchame un minuto. Una mujer desengañada, un poco triste, decís recién, sos hermosa, que hace muchos años que estabas sola, algo te habrá enamorado de él para volver a apostar a una pareja, y te escucho como fría, distante, te volviste porque pelearon, no contás por qué, tenés derecho a no contarlo, hay algo que no termino de entender de esta historia. Yo te hago una pregunta a vos, yo te hago una pregunta a vos, vos en tu casa, no sé si estás casado o no, pero cuando vos tenés un problema de pelea con alguien, ¿salís a exponerlo? Yo soy una chica que por lo menos viví en el... yo viví, no soy conocida de nada, yo no... ¿cómo voy a hablar de una pelea que tengo con una pareja? No, pero entendí, no entendiste lo que te pregunté, tampoco... Por algo lo elegiste a él, dijiste, hace muchos años que estoy sola, ¿algo te deslumbró de Cristian para volver a apostar al amor? Sí, porque yo te vuelvo a repetir, yo te vuelvo a repetir y lo vivieron todos acá, Florencia, Florencia, Florencia lo vivió también, o sea, yo no viví un chico ni agres... Nada. Sí, te acordás que hablábamos de los signos, feliz cumpleaños, Florencia, no me contestaste el mensaje que te mandé ayer. Y otra cosa, ¿sabés lo que decía él también? Supuestamente que acá había encontrado como se había vuelto a encontrar en su eje, que venía de mucha exposición y de mucha cosa, que como que volvió a sentir, una cosa sí había dicho, de lo que le sucedía acá en Argentina, ¿no? Bueno, hoy nos queda todo eso, o sea, nunca vamos a saber si es verdad, si es mentira, o sea, eso no lo sabemos. Te vuelvo a repetir, yo no viví nada de... al contrario, caballero total, entonces por ahí puede haber entrado, entonces... Escuchame, Mariela, para, ¿a dónde me mandaste un mensaje? ¿A Instagram me mandaste un mensaje? Te mandé un mensaje al WhatsApp, Flor, y te puse hola, soy Mariela, y nunca me contestaste. No, porque no llegué a contestar todos los mensajes que cumple, soy como la chiqui, la verdad que mucha gente que me ha escrito que agradezco y les voy a contestar a todos a lo largo del día, sí, 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 pero fueron muchísimo y la verdad que agradezco, pero si no llegué ayer en un momento me tenía que dormir porque cambiábamos de horario y tenía que estar y aparte la producción me escuchó como estaba ayer que casi moribunda, después de un festejo intenso, pero te agradezco que te hayas acordado, Mariela, y tengas la gentileza de hablar con nosotros porque la verdad que desde el momento que empezamos a contar esta gran historia de amor, sorprendió tu llegada a la Argentina y de la manera que te fuiste de México y todo eso, y sobre todo porque... No, y sobre todo que sigan, que cada uno que vivió, yo creo que cada uno en temporada, él también después, viste, empiezan a hablar y él vino acá en temporada, era inevitable y él me invitó a cenar desde el día que llegó, entonces también es inevitable que todo el, que salga el periodismo, pero creo que él también lo hizo sin saber a eso y creo que, bueno, que cada uno se va a quedar con un buen recuerdo, yo soy partidaria de que... Ahora, vos sabés que Pablo... Lo llevaste a ver cada bodrio y sin embargo él estaba chocho de la vida, andaba feliz, decía todo divino. No, que Pablo Layus contó en este móvil que a Cristian le habían quedado un montón de objetos, de looks, de hasta un auto creo que le quedó. Pero, ¿es así y si hablaste con él para entregárselo? Ya está todo, ya se llevaron todo. Ah, ya se llevaron todo. No, 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 yo con Cristian no hablo, pero ya se llevaron todo, o sea, no hay nada y nada, está todo más que bien. Mariela, yo te quiero... Te vuelvo a repetir. Lo que quiero saber, porque más allá de tu relación, hay tantas relaciones de Cristian que duran 10 días, 15 días, 20 días, se descasa. Sí, sí. El tema, evidentemente, por lo que vos contás sin contarlo, acá lo esencial fueron los celos, a veces con violencia, a veces sin. En el caso de Cristian, parece que su única violencia es devolverme todo lo que te regalé. Ok, los gritos, que todos sabemos que hasta ahí llega. Pero realmente, hasta ese momento final, donde vos decís, esto no es para mí, no hubo una demostración de celos, de posesión, no lo veías bien. Mira, Laura, mira, Laura, ese tema, sinceramente, yo no lo voy a hablar, yo te vuelvo a repetir, yo me quedo con lo bueno de Cristian. Pero sí que cambió, cuando llegó a México fue otro Cristian, no fue el mismo que estaba acá. No, 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 pero Cristian, pero no es que cambió, Cristian, México y todo el tema, él es un cantante, chicos. La situación lo cambió. Y el tema de la... Pero es una persona. El tema de la prensa no le hace bien. Porque cuando decís, es un cantante. Es una persona. Lo estás justificando. Pero no le hace bien. Lo justificás y lo pones como en una... No, no, pero... Es una persona. Entiendo que tiene un trabajo que es una mega figura. Sí. Y además es su... Porque es una estrella. Pero hay un momento donde se saca el traje de estrella y es un ser humano. Vos lo viste, habrás estado en la tierra, en Córdoba, no sé, comiendo un choripán con él. Es una persona como cualquier otra, como vos, como yo. Y es su responsabilidad también la imagen que tiene. Lo seguís cubriendo. Hay algo raro, discúlpame. Yo te nota. ¿Seguiste enamorada, Mariela? ¿Seguiste enamorada de él? No quiero llorar. No, no, nada que ver. No me conocen a mí en mi persona, pero soy una... Yo no hablo mal de las exparejas, no hablo mal, no cuento intimidades, no hablo mal de un mensaje. Yo soy siempre así. Ustedes lo que pasa es que no me conocen. Yo no me dedico a esto. Yo tengo un... Siempre, yo también siempre tuve buena relación y no sirvió. Te digo más, te digo, y no sirvió, y no sirvió cuando periodistas llamaron a mis ex y hablaron bien de mí, no sirvió la nota. Porque hay muchos programas de televisión que salieron a buscar, a buscar, a buscar y y me llamaron, me llamaron a mis ex. Y siempre hablaron bien. De acá, de acá, ya me llamaron mucho y no sirvió la nota. La nota de que hablaban bien de mí no sirvió. Pero bueno, yo soy una persona que soy así. No me gusta hablar y menos de intimidades de una relación. Así sea, de una semana de 10 días o un mensaje. ¿Cómo voy a salir a decir, me escribió tal y tal? Escúchame, Mariela, ¿y cómo le hablaron? Mirá si hablamos de esos mensajes. Me parece un papelón, perdón. No, no, tranquila, tranquila. Escúchame, Mariela, y vos que estuviste con Cristian acá en Argentina y que veía lo que pasaba con la gente y lo que sucedía en Carlos Paz. Igual la gente le pedía fotos, pero era tranquila, viste que acá era amorosa con él, pero con distancia igual. ¿Cómo era en México? Cuando llegaron al aeropuerto, la gente se la balanza. No, no, México el periodismo es muy fuerte. Sí. México el periodismo es muy fuerte. Siempre me lo dijo él. Sí. México fuerte. O sea, cuando llegaron al aeropuerto había guardia. ¿Qué se imagina? Para, ¿qué se imagina uno lo que va a pasar? No se imaginan. Pero él siempre me lo dijo, que México era muy fuerte. Todo bien, Mariela, pero en México lo apoyaban a él y la villana de la historia eras vos. Y vos sos la mina que se tuvo que bancar los celos, los gritos, el demonio de las cosas y todas las ofensas que te dijo. Porque vos no lo querés contar, pero nosotros lo sabemos. Mira, Laura, el tiempo, vos sabés que esto es... Yo mañana dejo de existir porque yo me dedico, a mí me encanta hacer lo que hago, yo tengo una inmobiliaria y me gusta mi profesión. Pero el tiempo lo dice, o sea, solo el tiempo sabe lo que pasa. Te respeto totalmente. Y qué sé yo, mañana, no sé, sale Florencia casándose con Castro, no sé, qué sé yo. Yo no lo permito. Yo no. Pero viste, por favor. A ver. Mari, Mariela, ¿cómo estás? Marcela, soy Tauro. Disculpame. Hola, Marcela, ¿cómo estás? ¿Cómo viviste? Vos hoy a la distancia, ¿qué sentís? ¿Te arrepentís de haberlo vivido? No. ¿Pero sentís frustración? No. No, no, no. No, estoy... No. ¿Te afectó los negocios? No, no me va a afectar. En el mundo comercial todo el mundo me conoce que soy... Y vos, a ver, yo vengo, yo me levanto seis y media de la mañana todos los días y lo único... Todo el mundo de esa parte mía me conoce de memoria. Lo único que hago en esta vida es trabajar. Estando con él no descuidaste un poco que estabas tanto. Sí, obvio, porque yo te vuelvo a repetir, cuando habla la prensa de México, cuando habla la prensa de México, esto lo digo con todo respeto, de que yo le manejaba... Primero, yo nunca manejé ninguna cuenta bancaria de Cristian y nunca se manejó dinero entre nosotros, porque él es un artista y vive como tal. ¿Qué quiere decir eso? No, él manda todo a pagar, pero igual... No, bueno, eso es privacidad, pero... A ver, te vuelvo a repetir, o sea, yo viví simple y dentro de... Él siempre me anticipó que México era muy fuerte, pero el periodismo por ahí hoy dice cosas que obviamente... Obviamente que me van a matar, pero... A ver, yo nunca hablé y se enojaron mucho porque todo el mundo me arrebataba, todo el mundo quería que hable. Yo no vuelvo a repetir, yo no soy una chica famosa, entonces ¿qué puedo hablar yo de mí? No puedo hablar nada, o sea... Y de la parte, con total honestidad, de la parte del manejo, que Cristian me decía encárgate de esto, encárgate de esto, lo hice con total prolijidad, con sus redes, con su imagen, con su vestuario. Me lo pidió él. A ver, vean que... Me lo pidió él y a mí me encanta porque soy una mina laburante, o sea, allá también laburaba de eso, miraba las cosas. Pero, ¿tuviste una buena relación con Verónica Castro? ¿Esa relación sigue ahora? ¿Se vuelve a escribir? No creo... A ver, con Verónica también, ella siempre fue bárbara conmigo, siempre todo lo que yo le pedí lo puso a disposición mía. Con todo, te vuelvo a repetir, su hermano es un chico simple, común, no, no, no tuve ninguna historia con nadie. ¿Te hablaba con Verónica? La verdad, Mariela, una pena. No, no, no voy a hablar. Lo que se perdió Cristian Castro, te digo, porque la verdad que eso es una gran mujer, por lo que se te escucha, trabajadora, independiente. Lo sigue cuidando a uno hoy, ¿no? Es algo que sí, y sobre todo con muchísimos códigos, que es algo que no abunda en general. Yo te quiero agradecer esta comunicación a Pablo Lallos también, porque desde el momento uno fuiste muy gentil con nosotros, y eso te lo agradezco. Y te agradezco el llamado también. Bueno, muchas gracias, un beso a todos. Un beso enorme. Gracias, Pablito. Un beso a todos. A ver, vamos a vender, Berito. Vamos a vender. Yo tengo una mi Vero, tengo una Vero nueva. Ay, sí. ¿Cómo estás, Berito? Decime cómo está la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Claro que sí, 26 grados, 4 décimas, 49 es el porcentaje de la humedad, Flor. ¿Cómo cambió? El fin de semana era una cosa que vos decías, ¿qué está sucediendo con el mundo? Pasa. Calor, es tremendo. Y mirá, qué fresca que se vino, Vero. Mirá, Summer total. Se fueron los mosquitos. Me encanta, me encanta. Te voy a decir algo muy importante. Como todos sabemos, estamos en tiempos complicados. Si necesitas efectivo, ya tengo la solución. Anda, Cabildo 2114, y podrás vender ahora las antiguas brillantes relojes importantes al mejor precio del mercado. Acordate, Cabildo 2114, casi esquina juramento. Y como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Teléfono 4787-4400 o al WhatsApp 11-62-63-5877. Mirá. Cabildo 2114. Si tiene que vender oro, alhajas antiguas o relojes importantes, en Cabildo 2114, además de la mejor cotización, siempre respetamos el valor de sus afectos. 15, 6, 2, 6, 3, 5, 8, 7, 7. Cabildo 2114, casi juramento. Sí, y también para brindar como brindé con Conejo Verde. De Conejo Verde lanzas nuevos vinos de botellas de aluminio, rosé, chenín, dulce, natural. Descubrí la nueva fórmula de Conejo Verde y únete a la revolución. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Claro, gracias, disciplina. No saben, el viernes llegué al canal y me pasaron un datazo. Si llegás temprano, ojalá llego más temprano, así que ahora voy a enganchar las media luna. Pero tengo un dato mejor. Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios. Mirá. Ah, y te tiro un dato. Si pasás tu sueldo a BBVA, tenés un montón de beneficios en supermercados y combustibles. Encima te dan un premio de bienvenida para que te compres lo que quieras. Eso es un datazo, es un datazo. Lo que más queremos de beneficio, beneficio, descuento, cuota, todo. Y también lo que necesitamos es C-Bion. ¿Conoces C-Bion? La nueva vitamina C que viene en prácticas y exquisitas pastillas masticables que te ayudan a fortalecer tus defensas en cualquier lugar. Próbalo, nuevo C-Bion masticable. Los virus pueden estar en cualquier lugar. De los creadores de Vick llegó C-Bion, vitamina C en prácticas y riquísimas pastillas masticables que ayudan a fortalecer tus defensas desde la primera pastilla. Nuevo C-Bion masticable, disponible en farmacias. Miró tus ojos y no eres feliz. Ay, me encanta, qué personaje. Ahora vamos con el ping-pong de Marcela Tauro que se vino con un vestido. Ay, después un poco de brillo. Me encanta. Bueno, una mala noticia porque en la madrugada dos autos chocaron en el kilómetro 115 de la ruta 9 en dirección a Rosario. Esto fue en San Pedro y uno de los vehículos era conducido por Rolly Serrano. Impactó contra otro vehículo que iba un señor de 35 años aproximadamente y un nene. ¿Y cómo está? Rolly en primera instancia llegó al hospital de San Pedro bien, pero a la media hora se descompensó. Está en terapia intensiva con respirador. Aparentemente, dado su estado de salud, sobrepeso y demás, enfermedades anteriores provocaron este cuadro de situación. Y la descompensación. La descompensación está grave en estado, bueno, en terapia intensiva y con respirador, como te decía. Así que aparentemente no sabemos qué pasa. Porque la verdad que durante todos los años venimos escuchando siempre accidentes en la misma zona, ¿no? Siempre San Pedro, no sé. Y eso que ahora... Es doble vía, es raro. Yo quería hacer una pregunta. ¿Rolly está en condiciones de manejar? Yo pensé lo mismo, Jópez Pina. O sea, de verdad. O sea, yo tengo una historia familiar con personas que padecen de obesidad. Y justamente un familiar mío muy cercano se mató así en la ruta. Son personas que se duermen cuando están hablando, cuando están sentados, cuando están comiendo, cuando están manejando. Pero él se le padece. Se le dificultan los movimientos. Yo lo vi hace poco en una nota. Rolly, vos estás hablando con él, perdón. Y se te queda dormido hablando. Sí, sí, yo coincido con vos. Me parece que hay un tema acá que es muy importante, que no hay que dejarlo manejar a Rolly. O sea, su salud... Aparte iba solo, por lo que yo tengo entendido, iba solo. Con una persona. Iba con una persona. Yo sé que sí. De todos modos, también... ¿Cómo fue el choque? Tuve traumatismo de cráneo y traumatismo de tórax. De tórax. ¿Y dónde está el interno de San Pedro? ¿Dónde? Está en el hospital Luis Tulio, me parece, de San Pedro. Están esperando que la obra social le autorice el traslado a Buenos Aires. Eso es lo que estaban diciendo. Sí, estaban diciendo el traslado. Lo cual también habla que, su cuadro, si bien está en terapia intensiva, si permite un traslado, ¿no? Es que, bueno, podemos creer que la gravedad no es tal. O sea, no es tan... Claro, sí. No está tan complicado. Si no, no lo pueden trasladar. Pero la verdad que es un tema... Delicado. Para mí que hay que... Muy delicado. Hay que tener cierta... Cierto cuidado ahí sobre qué es lo que puede hacer. ¿Cuál es lo que necesitaba, viste? Es el susto que necesitaba para tomar conciencia. Yo lo vi hace poco en una nota donde pensé lo mismo que vos. O sea, dificultaba respirar. Contó que sufría de apneas y demás. Y entonces yo pensé lo mismo cuando escuché que había chocado. Sí, mientras estaban hablando veíamos los dos vehículos. No sé en cuál iba él. En el gris iba él. Ah, en la más grande, la camioneta. Sí. En la camioneta. Ok, bueno, vamos a ver. Esperemos que se recupere pronto. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Ojalá. Sus amigas, sus familiares, bueno, deciden que no conduzca más. Ahora ponemos un punto aquí. Y nos metemos de lleno en la separación del año que tiene que ver con Cecilia Milone. Y ni tortaza, pero no es Cecilia. Así es, Flor. Habló Cecilia. Venimos con este tema. Qué playa, qué maya. Sí, me encanta eso. Qué maya. Me encanta. Venimos con este tema, con todas las novedades que lo fuimos actualizando minuto a minuto. Rafa, la fue a buscar a Cecilia. Y escuchémosla con atención. A ver. ¿Querés verla? Es inevitable que te pregunte cómo estás. Estoy muy bien. Bueno, me tengo que ir a un cumpleaños. Un cumpleaños. Fania Pastocci. O sea, acá descansar nada. Tu vida sigue y sigue. No, no, yo no. Estoy muy por la labor del alma. Se te ve bien. Se te ve activa, se te ve sonriente. Me imagino que debe ser un momento difícil. Mira, yo siento que sí, que uno pasa momentos de alegría y momentos de tristeza y momentos... Pero ahora que elegí que eso sea para adentro, que sea en profundidad, que sea... No, no estoy pasando tan mal. Creo que a mí me hace mucho daño exponerme. Me doy cuenta que si no me expongo es más fácil. ¿Te abruma? Bueno, la exposición pública es algo que uno sabe, convive desde... Yo hace 33 años que empecé mi profesión. Entonces creo que uno ya convive con eso. De todas maneras, las personas... Vos fijate que una persona que trabaja en un supermercado se da vuelta y la otra cajera habla mal de ella. Y la otra piensa maldades y la otra la adora y la defiende. Es la vida misma. No podés salir a desmentir cada mentira. Eso yo... Eso lo aprendí hace rato. Cuando de chica me tiraba en la cama y sentía que me daba vergüenza ir al teatro a trabajar. ¿Ahora? No, no. Pero eso hace rato. ¿Es el precio de la fama? La popularidad posiblemente de ser público. Pero es lo que te digo. Yo elegí no jugar. O sea, juego en mi Instagram, en mis redes sociales, protegida por mis palabras. Pero eso sí que me resulta una buena decisión. Lo que he comprendido es que cuando te quieren, te quieren más. Van más al teatro y te esperan a la salida y te dicen fuerza. Y cuando no te quieren cualquier cosa levantó la ceja. Es así. ¿Y a vos te quieren? Sí, yo me siento muy querida y además... Si no te sentís querida, te tenés que ir. Tampoco es tan grave. A mí me parece que eso también es madurez. A veces uno en la vida en general como que te decís, me tienen que querer como yo quiero. No, no, un día te das cuenta, no te quieren como te... Vos querés que te tenés que ir, pero de todo, de los trabajos, de las relaciones, de la familia incluso. A mí me gusta el ejercicio de querer. A mí me gusta. A mí me gusta ir por la vida queriendo e incluso haciéndome querer. Pero si no puedo querer y no me quieren... No vas a forzar nada. No, no, nunca, nunca. Última pregunta. Si querés no me la contestás. Nito sacó un video con un compilado de fotos y dijo que te amó mucho. Quería saber qué se te pasó a vos por el corazón, por la cabeza. Es que sos tan lindo que me diste la respuesta. Si quiero no te contesto. Gracias. Gracias. Bueno, si no te quieren tenés que ir. Sí, sí, y se puede. Tenés que ir. Y el otro día dijo, es vergüenza que le dio eso. Vergüenza, pues sí. Claro. Que sí. Cumpleaños la semana que viene. Sí. Están armando el cumpleaños y ya hicieron la división de bienes. Llegaron a un acuerdo. El departamento famoso de Mar del Plata se lo queda a ella. El departamento de Callao lo venden, imita para cada uno. Y hay unos terrenos, unas tierras que tiene Nito o algo. Bellavista. Bueno, no lo sé, algo así. No, me dio la clara. ¿Por qué más? No fue rápido todo, ¿no, Marcela? No fue tan rápido. Bueno, pero desde octubre a hoy prácticamente. No, del abogado que había negado todo. Mirá, Patima Flores, que no termina. Hay casos que son más lentos. Y ahora se entiende por qué Nito lo blanqueó ahora él en sus redes sociales. Porque ya sabía que tiene todo. Por qué hicieron la división. Hasta el divorcio de la división. Por eso tampoco quería que se viera ninguna foto ni que ni dijeran nada de él para no hacerle enojar a Cecilia para que firmara el acuerdo. Y bueno, los terrenos esos son de él. Le quedan a él. Y no sé qué más. El departamento de Mar del Plata lo compró ella, le queda a ella. Y Callao lo venden porque era lo único que tenían como del matrimonio por aquí. Claro, acá no quiero ni avisar. Tenían algunas cositas más. Sí, seguro. Algunas cositas más. Y él se quedó con los terrenos de Bellavista, que es de Corrientes, donde él es originario. ¿Para qué quiere? Ella no va a querer ni pisar Bellavista. Y ella tiene el departamento de soltera de Alsina, donde está viviendo. Claro, de toda la vida. Claro, que estaba... Y Mar del Plata me gusta porque viste que siempre hay que tener un departamento de Mar del Plata. Estaba destrozado ese... El de Alsina. Sí, esa lo tuvo que arreglar todo. Todavía no lo arregló. Ah, ese fue el lugar que... El conflicto. El asustó el bolonqui. Total, claro. Igual me gustó que nos volvió a hablar, me gustó. Y siempre tira títulos, a pesar de que no quiera hacerlo. Pero dice, pero dice mucho. Mucho. Sí, y también dejó claro que su Instagram lo usa para hacer catarsis moderado, ¿no? O sea, uno puede limitar los comentarios. Lo que sí es que tiene gente que quizás después te manda mensajes privados, ¿eh? ¿Cómo? Hablándote pestes, diciéndote barbaridades. ¿De quién? No, me pasó justo después el viernes cuando me fui de acá a la noche, tarde, tarde. Sí. Recibí un mensaje, creo que es muy amiga de ella, es del medio. Me llamó mucho la atención porque yo la seguía hasta que recibí una agresión por parte de ella. ¿Quién? No voy a dar el nombre de esta chica, de esta mujer, que es muy amiga de la Milone. ¿Y qué decía? Me dijo, primero que no sabía leer, que yo, segundo, no había terminado mis estudios. Que muchos de mis trabajos me lo hayas conseguido por mi vagina. ¿Qué? Ah, bravo. Pero decí, decí, ¿o quién es esa barbaridad? Pero ¿por qué? Me estaba riendo, me estaba riendo de la angustia de Cecilia Milone. Después, bueno, eliminó el mensaje. Ay, qué lástima. ¿No lo cayaste a capturar? Yo tengo la captura, pero no la voy a mostrar. Pero decí quién es. No, no, no. Me parece que solamente nos está viendo, seguramente. Es muy amiga, muy amiga. Muy, muy, muy amiga. La cosa, entonces. Y aparte, alguien que... La costa. Que habla, digamos, que defiende mucho a la facta que te haya escrito esto. La verdad que me llamó mucho la atención. Sobre todo el tipo de agresión bastante, te diré, patriarcal, ¿no? Bastante machirulo esto de que los laburos me los consigo por mi vagina. La verdad que estaría en otro lugar si hubiese usado mi vagina para conseguir trabajo, quizás. Eh, que no soy nadie. Bueno, estas cosas espantosas por... Claro. No sé, porque interpretó que alguien se burló de Cecilia Milone. Y la verdad que lo que menos hicimos en este programa, me parece, en estos días, fue eso. Yo creo... No le gustó como leí los posteros. No, ¿sabés qué, José, Fina? Yo creo, me doy cuenta que con esta pareja es tan tóxico todo, lamentablemente. Sí. Porque cuando no la ligás de un lado, la ligás del otro. Que los amigos también son tóxicos, decís. No, no sé si son tóxicos. Te llevan... ¿Con lugar? Te llevan un lugar a defender o no. Pero decirle eso, o sea, ella... Pero aparte, ¿sabés qué? No, yo no lo leí. Yo no leí, no sé lo que le pusieron. Yo no le doy bolilla a los haters, a nada. Me llamó la atención, pero poderosamente la atención, ¿eh? Esta persona que es muy conocida, es muy famosa, íntima amiga de ella, que me haya escrito ese mensaje... ¿De esa manera? De esa manera, en ese tono, la verdad. ¿Te contestaste? No, no, se lo estoy diciendo ahora. Le pifiaste conmigo. Sí, te gustaría que le dices, disculpe. Sí, sí. Qué fuerte de lo que te puso, de mal gusto. Vas a conseguir mi teléfono porque la tengo... Así que vas a conseguir mi teléfono, si tenés ganas, la verdad. Pero me pareció bastante patético, ¿eh? De su parte, porque después es de las personas que... A ver, a mí me parece una persona muy interesante, justamente porque defiende a las mujeres, porque defiende el género, porque defiende la lucha, ¿viste? De minoridades. Y te está juzgando sin conocerte. Decís, no, no, pero aparte un comentario tan machirulo, ¿entendés? Tan de, eh, vos te conseguís las cosas porque te garchaza. La verdad que decís, ¿en estos tiempos tenemos que hablarnos de esta manera? No, o para decir una acusación como esa tiene que tener pruebas también. No, porque decirse puede ensuciar mucho una persona. A ver, no estaría buscando el laburo todos los años, yo, si fuese así. Dos cosas, a ver. Una, Cecilia Milone... No sé, me equivoqué, quedaba con mi vagina. Mi vagina, mirá, ha hecho muchas cosas, pero buscar laburo no. Dos cosas, una. Cecilia Milone cumple años ahora, el 7. Sí, sí lo dije. Este viernes. No, no, pero habían dicho que... No, ella dijo. Ella lo dijo. El 7. El 7. Y bueno, va a pasar mañana. Sí, perfecto. Y por otro lado, lo que le quiero decir a Josefina, que el problema es malentender una lectura, que me parece totalmente injusto lo que te pareció, y evidentemente el que está mirando entendió mal lo que vos leíste. Por supuesto. Pero a eso vos. Pero una cosa es entender mal, y otra cosa es agredir de esa manera. No, no justifico. No, pero sabés que... No justifico. No estoy justificando, ¿eh? No voy a justificar. Digo, me doy cuenta porque lo estamos padeciendo, Laura también lo padeció desde hace un mes que empezamos a hablar de este tema. Sí, nos meten en esta historia. Que a mí, cuando voy de acá, me importa tres... Yo ya lo dije el otro día. Nada. Pero son tóxicos. Sí, pero no está bueno. Porque a mí me pasó... A ver, a mí me pasó... Pero déjame terminar. Sí, no, no, habla mal. Me pasó que el otro día decidí decir, bueno, está bien, no es... El episodio de Mar del Plata no ocurrió. Porque, ¿sabés lo que es recibir todo el tiempo una llamada? Claro, pero a ver... O sea, eso es enfermizo. No, y además esto... No es normal. No entender el humor de este programa. Porque este programa, a ver, ¿qué? ¿Vos a estar llorando porque Nito Artaza se separó de Cecilia Mirones? O empezamos a tratarlo como un hombre... A ver, yo con humor trato también las separaciones de mis amigas. ¿No? Digo, no es todo un drama, todo, ¡ah, qué terrible! Bueno, aparte de ellos publican todo el tiempo cosas. Bueno, saben que están los dos en la lupa y publican cualquier cosa que publiquen. Claro, y uno analiza de la manera que quiere, que puede, al otro día o ese mismo día. Pero aparte nadie se está burlando de lo que le está pasando. Estamos haciendo un poco de humor. No, pues ahora, señora, ¿qué haces en la casa? Porque me acuerdo que José lo único que hizo el viernes fue leer el posteo. Sí, el de ella. O sea, el posteo... El de vergüenza. Exacto, de vergüenza. Entonces digo... No le gustó como leí. Lo leíste. Lo leíste. Lo leíste. Lo leíste. Y encima vos lo sabés hablar. Vos no terminaste ninguno. Ves que ahí van a validar después lo que están diciendo. Ves, ninguno va al colegio. Ninguno va al colegio. Lo leíste como con sorna, quizás. Claro, parece ser. Sí, bueno, pero uno tiene este. Este es el posteo. Pero leí como lo ves, como lo dice Cecilia, seguramente. Porque aparte ella dijo, también me divierto con las redes sociales. Sí, sí, sí. No salgan a defender. No, capaz también te quieren culpar de algo, viste, como en esta situación. Hay gente que es más papista que el Papa. Estoy segura que Cecilia no debe tener ni idea que esta íntima amiga de ella te mandó ese mensaje, para mi gusto, espantoso. Seguro. Espantoso solo porque leíste un posteo. Y seguro que estaba viendo el programa por Flow a esa hora tarde y por eso le mandó el mensaje a la mañana. Ay, ¿cómo no le contestaste? Sí. ¿Contestaste? ¿Por qué? Lo mira mucho a la noche. Por eso. Mucho. Le mando un beso a todos los noctámbulos, noctámbulas que están ahí a la noche. Dicen, yo disfruto, me gusta. Así que le mandamos un beso a todos. Y nada, bueno, la verdad que no puedo creer que te haya pasado una cosa. Seguramente te pedirá disculpas. No lo creo. Bueno, vamos a esperar. Ojalá. Vamos a esperar a ver qué sucede. Explota el teléfono. Ahora, igual agradezco a Ceci que nos haya mandado, que haya hablado con Rafa. Así que le agradezco. Vamos a meternos de lleno ahora con lo que sucedía anoche en Gran Hermano. ¿Y esta especie? Porque la verdad que nunca entendí. Me dio el comunicado y el pedido de disculpas, el descargo de Santiago del Moro. Porque la verdad que fue largo todo. Fue largo. A ver, Santiago del Moro estaba enojado y estaba incómodo anoche. Eso se pudo notar. La verdad que estaba muy enojado con esta situación de la AMIA. Fue un comentario desagradable que hizo Agostina en un contexto del día a día de la casa. Diciendo van a volar por el aire como la AMIA. Están hablando de comida. Están hablando de comida. Nada por eso. Pero bueno, un comentario espantoso, bruto e ignorante. En eso estamos creo que todos de acuerdo. Muy, muy ignorante. Y con esto la producción también un poquito jugó. ¿Un poquito? Un poquito no. Mucho jugó. Si está bien o está mal. Pero también hay algo bueno. Esa es opinión personal, ¿no? Que también toda esta situación sirvió para educar. Porque el hecho de poner en el prime time de Telefe con 20 y pico de puntos de rating. Un video para toda la gente joven. 21 o 9 en ese momento. Para toda la gente joven que está mirando el programa. Un video con un resumen de lo que pasó en la AMIA. Para mí eso fue espectacular. A mí lo que me pareció terrible es que ella no registró. No, ella no registró nada. Nunca. Es policía este chico. O era policía. Vemos el compacto. Les parece por la gente quizás que no lo vio, que no mira a Gran Hermano. Está en otra cosa. Esto sucedía, mira. En esa convivencia se dicen muchas cosas. Y un comentario, una palabra al azar puede lastimar. Estoy hablando no de algo que tenga que ver con el juego en sí, sino de hablar al pasar del atentado a la AMIA. Y lo más fácil, después de este comentario, podría haber sido directamente desafectar. Echar a un jugador como se ha hecho en otras partes del mundo. Y después de muchas reuniones de mucha gente, nos pareció mucho más importante educar que sacar a alguien. El 18 de julio de 1994, a las 9 y 53 de la mañana, tuvo lugar el atentado a la AMIA. El hecho dejó un saldo de 85 muertos. Como saben todos, es un dicho que se dice, no, 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 o sea, jamás pensé en eso. Ok, por favor. Por favor. Jamás pensé en eso. Y está bueno pedir disculpas a los familiares y a todos los argentinos en realidad que hasta el día de hoy sigamos pidiendo justicia. Totalmente, pero es un dicho que creo que todos los argentinos lo decimos. Pido mil disculpas por la ignorancia de haberlo usado para eso. No, no fue con esa intención. Ella dice, es un dicho que todos los argentinos usan. Yo nunca lo había escuchado. Jamás. La vida escuché. Nunca en mi vida. Esa barbaridad. A mí me pasa algo bastante particular. Mientras lo veía ayer, yo no lo había escuchado. Yo no sabía de lo que había sucedido. Siento que Santiago de Moro no solamente tuvo que hacer un descargo, sino que después se ve que por cucaracha le habrán dicho o algo que debía decir algo más porque después pasaron un tape y volvió a decir algo sobre esto. Esto es algo, es un hecho gravísimo. Es un hecho gravísimo el que vivió la Argentina, donde como decía muy bien del informe, murieron 85 personas y muchísimas más gente, familias destruidas. Destruidas por el atentado más espantoso, uno de los atentados más espantosos que pudo haber vivido nuestro país. No existe posibilidad de que se pueda hacer una broma con semejante cosa, con semejante tragedia, con semejante dolor que no sana, porque la verdad que nunca se encontró justicia. Ahora dentro de muy poco se va a cumplir otro aniversario. Yo no me quedé conforme con que no la hayan echado, que no la hayan sacado, porque la verdad que hay algo que me pasa con un hermano, y no de ahora, desde el año pasado, es que constantemente se normaliza todo ahí. Es como se justifica, esa es la palabra. Todo el tiempo justifican, todo el tiempo es... Y bueno, porque ellos no son ejemplo de nada, pero con que no sean ejemplos no se puede decir cualquier cosa. Estamos en la teleta, acuérdense, déjame terminar. No se puede decir cualquier cosa. No se puede decir, perdón, no se puede. Están avalando una chica también que grita con una violencia, los voy a matar y bueno, y es el show, y es su personaje, y el año pasado alfa. Y todo el tiempo se naturaliza, se normaliza y se justifica. Ellos no son... no es la sociedad, no es esto y es aquello. No es la sociedad, ¿vos no crees que no? No, no digo que no. Yo digo, me parece que igual es un programa de televisión que no se puede estar justificando todo el tiempo todo. Y por el número, porque mide, por lo que fuere, se justifica. Me parece que está mal. Está mal. Está mal. Lo de la AME a mí me pareció un espanto, me parece muchísimo, porque de verdad es una herida que sigue abierta. Y es algo que, digo, yo constantemente todos los años trabajo con gente que movemos videos y cosas para no perder la memoria, porque la memoria en un país es importante. Pero siento que hay algo por el tema del número y se justifique porque es un personaje que es picante y que sirve porque a la otra le da bronca. Y esto de seguir sosteniendo una situación que me parece que no está bien. Es como el permitido de Telefe, ¿no? Mirá, lo estaba pensando recién. Telefe está en este canal de la familia, que siempre es tan correcto, que todos sus productos son, ¿viste? Muy, muy correctos. Blancos. ¿No? Blancos. Y siento como que aprovechan este gran hermano, ¿no? En sí, para hacer todo lo que no pueden dentro de lo que son sus productos originales. ¿Qué pasa? Quiero decir algo sobre, puntualmente, AMIA. Obviamente ni hablar de lo que es ese atentado para la Argentina y injusticia. Yo perdí un primo, AMIA, así que imagínate el dolor personal. ¿Cuál? Pero lo que te quiero decir es lo siguiente. En España, hubo un participante que habló de la ETA. ¿Saben ustedes? Sí, obvio. Quería que vuelva la ETA. Claro. Habló a favor. Claro. Lo de Agostina se evaluó, se charló y se vio. Y ella no defendió la AMIA. Ella es burra, lo digo así. Sí, sí. No dimos cuenta. Porque es un refrán que no lo dijo nadie. Y nadie dice esa estupidez. Y aparte lo sostenía, Laura. Entonces lo que buscaron, lo que buscaron con la mayoría de la gente de la casa que no había nacido, lo que buscaron para ellos y para el público, que hay muchos chicos y gente joven, es educar, enseñar y mostrar. Claro, ella no promovió el terrorismo. No se sucede promover igual. Bueno, para, para. No sé si no promovió. No educa, perdón. Sí, eso ya lo sé. Sin punto de vista. Pero, no, tiene que educar y informar y informar. ¿Esa denuncia ahora? ¿Qué tiene? Denuncia, violencia de furia en la casa. Sí, supuestamente. No puedo quedarme adentro, no puedo quedarme adentro. La frase de ella tampoco fue una frase. No hay muchas peores que dijo. Muchas peores que dijo. Pero me parece que es burra, no. Es burra, no. Sí, pero ¿sabés qué? No, por eso lo vas a justificar. ¿Pero por eso lo justificamos? No, pero por eso digo, pero eso me pregunto yo. Por eso. Tal cual. Bueno, pará, estaba en placa. Estoy diciendo que la piba no estaba citando un mensaje terrorista. Hizo un chiste de burra. Es distinto a Valarri. Es distinto a Valarri. Yo siento que estamos naturalizando la violencia. Sabía muy bien lo que decía, porque dijo, van a volar como la AMIA. Claro que sí. ¿Qué es volar? No, obviamente, Marce, pero lo que te quiero decir, ella no justificó. Era policía, o sea, qué terrible. Y también hay que ver, con una mano el corazón. No, te estoy diciendo que le hacen estudios psiquiátricos, todo, porque esa chica, menos mal que renunció, porque esa chica no está para tener un arma hoy en día en la mano, ¿eh? Por eso te digo, ella hablaba... O sea, ella acusa una cosa que también hace. Sí, estoy absolutamente de acuerdo. El peor disculpa es que no es genuino. No, me parece que ahí sabe ni de lo que habla. Porque si ella hubiese tomado conciencia cuando se lo dice Santiago, porque nadie en la casa reaccionó cuando ella hizo ese chiste, ¿no? Digo, nadie reaccionó. Le dijo, che, no, no, boludo, no da. Nadie. Otra cosa que llamó la atención. Una vez que te hacen ver esto. Pero por eso, pero entonces nos están naturalizando y normalizando la violencia. Por eso digo... Nos están normalizando, nos están naturalizando desde un lugar, digo, muy fuerte. Una pantalla que digo a mí de 21 puntos. Me ocurro que son los pibes también, porque si, como dice Pampi, si nadie la escuchó o nadie percató como ese chiste, que es de chiste, no tiene nada, o sea, realmente me preocupa, me preocupa la juventud que no tenga ni idea. A mí me preocupa más que no haya entendido la gravedad de la situación cuando Santiago del Moro le hace referencia sobre esto. Ella no registró. Por eso él necesitó, por eso él tuvo que volver, claro, tal cual, porque no hubo, ni siquiera hubo un lugar de decir, la verdad, me fui a la mierda, le pido perdón a todas las familias, a toda la gente que... Por eso se fue, chico. Si alguien se sintió ofendido, aprendan a que cuando uno pide disculpas, no es... Por miedo a furia. Si alguien se sintió ofendido, o te sentís que ofendido. A ver, yo entiendo, lo estamos analizando, Cari. Él, para la fuera, se fue por miedo a furia. Porque ya que me voy, ya que me voy, enchastro, me voy, yo no soy furista ni nada, ¿eh? Lo que te quiero decir, lo que yo vi ayer, yo estuve ayer ahí. Claro. Entonces, vi, me puse atrás a analizar y a prestar atención. Me llamó mucho la atención que la chica, 34 años, tiene 34 años, no captara el mensaje que le estaban dando. No se burra, porque no me digan... No, y aparte todos los años, aparte todos los años... Sigue el programa, sigue el programa y ella empieza. ¿Por qué no le dijo antes que se quería ir? Porque pensó que la sacaban. Sigue el programa, le arruinó la despedida a Licha. Digo, para mí la chica estaba en una crisis igual, ¿eh? Ayer en el confesionario parecía que tenía una crisis de enero. Se victimizó. Yo no sé por qué situación. Yo no sé por qué situación. Yo no sé por qué situación. Pero ponete en la mente de la chica. La chica, o a lo mejor empezó a registrar que quedó para la fuera. La exposición pública. No estamos hablando de una cosa tonta, estamos hablando de algo serio. De algo súper delicado. A ver, yo creo que han tenido problemas. Alguna denuncia de la AMIA, algún llamado de la... Obvio, obvio. ¿Cómo no va a haber ese hecho más grave que pasó en la Argentina? Hubo un comunicado público, ¿no? Eso, pero Telefe. Telefe se hace cargo. Lo que pasa es que por eso buscaron mostrar. Y la chica... Y además, vos viste que le dijo... Es que está bien. Es que eso estuvo... Eso me pareció genial. Pero vos viste cuando Santiago le dice... Después, miren, vuelvan a verlo. ¿Alguien lo volvió a ver? Lo van a tener a disposición, le dijo Santiago. No, les vuelvan a verlo. Hablen del tema, les pidió. ¿Quién va a hablar? Están en los Spider-Man, chicos. Claro. Son chicos que ni a la escuela, ¿viste? No les da, ni les interesa. El tema es que no les interesa. Porque después podrían haber seguido el tema y decirle... A ninguno, ya lo sé. No. A ninguno. A ninguno. A ninguno. No, nadie, nadie habló. Nadie habló. Lo que pasa es que ellos están sumergidos también en una violencia desmedida. Mira. ¿Quién se va? Es... ¡Lissandro! Yo no voy a vivir con una mina que me amenaza de muerte. A ver, a ver, a ver. Pará, pará, pará. Pará un minuto, pará un minuto. Pará un minuto. ¡Gracias, Curioso! ¡Gracias! ¡Gracias! Pará un minuto. ¡Gracias! 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 Pará un minuto. Pará, pará. Silencio, silencio, silencio. Silencio, tribuna. Voy a hablar con... Voy a hablar con... Pará, 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 que hay que no hablar. Agostina, Agostina. Este es el momento... Este es el momento de Lissandro. Bueno. Pero si te querés ir en este momento, las puertas están abiertas para vos y para el que se quiera ir. Siempre estuvieron abiertas, chicos. Así que si querés agarrá tu valija y retiráte el juego. ¡Aos! Yo no voy a vivir con una mina que me haga del duro. ¡Aos! ¡Aos! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Me dijo Mergera y todo! ¡Me dijo Mergera y todo! ¡Escrenadores! ¡Por favor! ¡Me gané cuarenta medallas! ¡Cuarenta medallas me gané! ¡Soy mujer! ¡No falopera! ¡Soy mujer! Anda un minuto al confesionario para que yo voy a hablar con vos en el confesionario. Agostina. Si vos te querés ir, como les decía recién, vos y cualquiera que se quiera ir, se puede ir. ¿Sabés que una vez que te vas, y más si vos abandonás el juego, no podés volver? Me gustaría que lo pensaras por lo menos hasta mañana. Tengo miedo, Santi, de quedarme. Tengo miedo de que esta mina me... La vez se lo dije a laña hermana ayer. A ver, yo no puedo ir a dormir a mi pieza, tengo que ir a dormir a la pieza de los chicos porque no sé si me clavó un cuchillo. Me dijo, te voy a matar. Nadie le va a disparar. Y vos sabés la cantidad, vos sabés la cantidad de homicidios, femicidios que existen después de una amenaza. No querés ni dormir en el Zoom. No. Sola. Ok. No me quiero ir. Entonces te vamos a preparar todo para que vos te abandones la casa esta misma noche. Sí, hay algo que no se puede comprender y tiene que ver lo que ella decía con una cena que se hizo la noche anterior, que es donde están todos los nominados. Y la verdad que uno la escucha a esa furia que yo la verdad no puedo entender todavía cómo puede tener tantos adeptos. Y grita desde un lugar, hablando con un odio. Y por eso, y todo eso se sostiene, se deja, se naturaliza y me parece que está mal. A ver, Agostina también tuvo, y yo no voy a defender mi furia. Todo, pero todo me parece mal. Agostina, no soy periodista, no soy fanático gran a mano, me da igual. Pero lo que digo es, Agostina también fue muy violenta en un montón de situaciones que le querían reventar la cara. Yo estuve hablando de lo que vi ayer. Claro. De eso de... Yo no sé, digo, hablo de algo puntual que yo vi. Y en la cena donde estaba gritando, los voy a matar. A vos primero le decía dicha, después afuera. Eso es un montón. Yo no vi las otras situaciones. Pero digo, me parece como, de verdad, estamos hablando de una... Digo, Telefe, como está pasando el canal de la familia, el canal blanco, todo. Pero en el nombre de un juego de GH vamos a normalizar, a naturalizar. Pero no pasa en una casa... A ver, en alguna casa debe pasar esto, ¿eh? O sea, no creo que esto haya sido inventado por furia. O sea, por algo vemos todos los días, los noticieros, tipos que matan mujeres. Mujeres que matan tipos. Bueno, pero por eso... Claro, pero por eso... Desde la televisión tenemos que dar eso. Que no la tengamos nosotros. No quiere decir que la gente no la tenga. Pero por eso, Diomar, vos acabas de decir, no matan a... No se matan entre las familias, ¿sí? O sea, y por eso vamos a poner... No, no, no. No, pero usted está reflejando lo que somos. Porque también hay mucha hipocresía en esto. Pero está bueno, pero está bueno empezar también a decir, bueno, para los límites dentro de esta casa. O sea, hay... Claro. Chicos, me parece que se le fue todo. ¿Cuáles son los márgenes donde vamos a convivir estas 16, 18, 20 personas? Se le fue de las manos. Es porque mide, en el nombre del número vamos a permitir todo. Ese es el tema. Si fuese un tipo el que es agresivo como furia. Claro. ¿Qué pasó eso? ¿Qué pasó eso, Josecina? No, al nivel de furia yo creo que no. Sí, ¿vos lo viste a Cristianú en el juego? No, pero era otra época igual. No, pero era antes. No, pero igual era otra época. ¿Cómo? Hubo hasta piñas, mi amor. Sí, pero era... Bueno, pero justamente eran entre hombres de alguna manera. No, y en otra época también. ¿Y qué tiene que ver entre hombres? Y otra época. Otro contexto cultural. Y esta época es peor. Esta época es peor. No, en este momento donde justamente hablamos de la violencia intrafamiliar, que hablamos justamente de que no queremos más grieta, que queremos bajar un poco el tono. Entonces vos querés decir, no hay que mostrar lo que pasa en la vida. No, no es que... No, no, vale. Si van a mostrar lo que pasa en la vida. Hay que mostrarlo y hay que justificarlo. Entonces no sancionen a nadie. Entonces es que no sancionen a nadie. Ya hubo... Que mostrar lo que pasa en la vida. Se ve que no ves mucho el juego, te explico. Sí, lo veo. Bueno, ya hubo sanciones, ya hubo gente a placa. O sea, que es esa idea. Si van a mostrar la vida como tiene que ser, entonces no sancionen a nadie. No, por ahí. No, no tienen herramientas. Te estás contradiciendo. Cuando fue lo de Furia y Williams, ¿te acuerdan? Que también fue un momento medio ahí dudoso. Era Williams. Claro, el gran hermano los castigó y los mandó a placa. Eso es verdad también. Lo que pasa es que me parece que ayer, más allá de Agostina, que es un personaje que a mí no me gusta, me parece un personaje feo, que también fue muy violento, esto que te contaba recién, que tuvo muchas actitudes feas y violentas y amenazas dentro de la casa de decir, le voy a reventar la cara, le voy a bajar los dientes, la agarro afuera. Bueno, pero más allá de eso, que es espantoso, malodichos de Agostina sobre la AMIA, más corre eso. Ayer la piba tuvo un ataque de nervios. Ayer la piba estaba con un ataque que no podía. Cuando Santiago, fíjate que le hablaba, ella estaba... Pero para mí se dio cuenta del error. Yo no sé por qué motivo, pero la piba estaba con un ataque. Pero ¿por qué el ataque no lo tuvo antes? Bueno, no lo creo. Pero ¿por qué no? A veces no se puede. La volvió para... Lo que yo no sé, no me di cuenta, ayer la volvió a amenazar durante la gala. No, 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 no. Ayer de la gala ya estaban todos, ¿viste? Porque a lo mejor cuando estaban ahí al lado de ellos, yo les digo que te voy a matar de un ataque. Pero ¿ustedes no se acuerdan, chicos, lo que pasó con Tamara Paganí, que supuestamente decían que ella no podía meterse en una casa? Y bueno, esta gente, ¿ustedes creen que estaban para meterse en una casa? Bueno, la escuché a Janina, que contó que le hicieron el test psicológico a... Después lo desmintieron. Después lo desmintieron, no lo sé. Todo el mundo tiene buena información. Bueno, puede estar. Pasa por siete cásticos. No creo que vaya a inventar... O sea, yo la verdad que no lo sé y no estoy pendiente, Gran Hermano. Lo que digo es, tiene herramientas, Gran Hermano, me parece, la voz de Gran Hermano, como para frenar y no dejar que las cosas lleguen a esos estadios tan extremos que a veces llegan. Digo, Furia, cuando está bien, es un personaje colorido, pero cuando se le ve este lado B, es parecido a Agostina. Pero en esa cena denominados, tanto Lisandro como Agostina, que estuvieron toda la semana farcullando y preparando el torneo, el torneo, el torneo, el torneo, estaban odiados. Sí, sí. Y viste, porque una cosa es Furia, que la vez que te dicen las cosas en la cara, la otra cosa es todos, que dicen cosas... Eso se lo valoro. Que decían cosas peores, pero todo el día escondidos. Porque es Licha... Pero no es un juego eso, no es lo que dicen supuestamente que el juego... Licha se sentaba y decía, Furia es esquizofrénica, cosas horrendas, pero en vez de decirse en la cara, por eso ella le decía, sos un cobarde, sos un cobarde. ¿Por qué él se sentaba y decía barbaridades con Agostina escondido? Después se agarró a las dos mujeres, típica historia donde se agarran las dos mujeres y el varón mira. Y bueno, pero esa cena de las dos mujeres... Como las parejas que muchas veces contaron. En la cena, en la cena esa que vos decís... Ellos la provocaron. La provocaron. Claro. Licha y Agostina. Para que salte. Y Agostina la provocó, ¿para qué? Para que le dé un befe. Para que... Porque si vos tenés contado, la echaban. Claro, lo que hizo Manzana. Eso es lo que... Es juego eso. Claro. Eso es, pero es el juego. O sea, es como si vas a una guerra, te vas a defender, vas a tratar de ganar el que gane. Y lo que pasa es que con esa excusa, digo, justifican la violencia. Porque esto de la estaban provocando... Pero por ahí tenemos que bajar todo la violencia. Porque yo me hago cargo. A mí a veces acá también me agarra. Me agarro con la... No, pero nunca... Sí, pero una cosa, pero nunca es extremo. Nunca sí. No, bueno, no voy a... Por eso te digo. No me tengo que levantar. No, si no me tengo que... Tengo un límite, me levanto y me voy a... Bueno, es que eso, uno se puede enojar todo, pero no hay ese límite ahí. Eso es lo que yo digo. Bueno, pero tampoco está bueno. O lo que señalo es que de verdad, en el nombre yo siento que es así, en el nombre del número, en el nombre del morbo, que la gente quiere ver. Yo no sé si quiere verlo. Lo que pasa es que estamos viendo afuera una violencia tan extrema. Están midiendo... 21 contra 5 ayer. ¿Qué va a necesitar? Y bueno, pero por todo esto, por toda esta construcción... Bueno, chicos, sí. ¿Cuántos los tuvieron que despertar? A ver, si vos tenés el segundo, mide 5, chicos. Obvio, pero ahora no estoy juzgando, Marce. Estoy diciendo un hecho. No, 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 no. Al principio hacía 15 puntos y los fogonearon, los fogonearon, los fogonearon para despertarlos a los pibes. Pero no les pidieron violencia. No, no les pidieron violencia, pero les pedían que se despertaran. No sé. No juegan a favor. Chicos, no sé, porque acá tuvimos a participantes que contaban que en el confesionario le dicen cosas. Y esto es un show televisivo. Total. Esto no es que se los fluyen y que los incitan y los llevan. Y los llevan ahí, los llevan a que generen todas estas cosas. Y van a llegar a más. Es válido. Y la verdad que está hipnótico el programa. Bueno, pero por eso... Perdón, lo mismo decían del bailando, chicos. Del bailando también. Obvio. Había violencia, la gente decía que había violencia y un montón de cosas. Sí, obvio. Y no, ¿quién lo pudo demostrar? Nadie. No, los fogoneaban. Chicos, en los reality pasan todos los reality. Los fogonean para que los participantes se despierten y generen cosas. No te dan plantas. En el bailando, en el hotel de los famosos, en el hermano. No te dan a pelearte con alguien, pero sí te... ¿Viste lo que dijo fulano? Entró acá y te miró con... No, no. ¿Sabés qué? Están hablando de vos y empiezan a decir... Qué sé yo, algunas cosas me pasan. O alguien que te tira. Están hablando de vos. ¿Vos qué realiciste? Yo era una estúpida, no me daba cuenta. ¿Vos qué realiciste? Yo estuve en Expedición Robinson. Mi amor, no habías nacido así como yo estuve. Sos tan convencido. Muda, te quedaste tapo la boca, mira. Sí había nacido. Y los chicos que te hacían las entrevistas te decían... Pero fíjate, ¿es segura que es tu amiga? ¿Y qué canal era? ¿Qué canal era? El 13. Y empezó a ver con el 13. El 13. Quiere decir que es política de reality. Por eso. ¿Qué te decían algo? Perdón, mi gran amigo Laura estuvo acá. Lo hacía a promo film, que creo que Horacio Levín hizo la televisión más blanca y más... Hizo sorpresa y media. Sí, sí, sí. Horacio Levín, que lo llamaron para cerrar... Lo llama Lombardi, ¿se acuerdan? Los nombres de la televisión pública. Y se fue. Chicos, esto voy, ¿no? No era algo que te venían... Che, mirá, andá, mirá que Fulano te dijo tal cosa que vos. No, te van llevando, te guían. No, como... Viste, generando ciertas dudas y vos, viste, estabas en medio... Te picanean. ...dormías. Aislando el método, el jurado, el hermano, el método... No, se pelean, Coti. Este año, Coti, en el streaming moderno. Y decía barbaridades. No me acuerdo todo, pero con el conmigo... Bueno, mismo con Laura. ¿A Zaira renunció porque le dijeron una barbaridad? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, y bueno... Y bueno, así estamos. Y sí, así estamos. Ahora ponemos un punto porque seguramente vamos a continuar con este debate de GH porque la violencia va a continuar. Ahora ponemos un punto acá y vamos con Fernando Burlando porque comenzaron las audiencias del caso Maradona. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Te saluda Florencia de la B. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Buenos días a todos. Bien, muy bien. La verdad, acá, bueno, con mucha expectativa lo que puede suceder de estas jornadas, declaraciones, alegatos, testigos. Quiero que me digas cómo está Claudia, cómo están las chicas, cómo están encarando este proceso, este comienzo. Bueno, mira, es el arranque, es el día 6 a las 11 de la mañana. Es una audiencia donde fundamentalmente se analiza toda la prueba que se va a utilizar en el debate propiamente dicho. Sí, es una audiencia previa, digamos. Se plantean cuestiones que tienen que ver con situaciones constitucionales, nulidades, pero lo más importante es saber y conocer cuál es la prueba que se va a utilizar y qué duración podría llegar a tener cada jornada vinculada a la prueba que se ofrece. Ok, perfecto. Escuchame una cosa. Es la última instancia donde podríamos proponer algún tipo de prueba nueva. Esta es previo al juicio también. También es importante. Por eso puede... Todos los abogados, cada uno presenta sus pruebas, cada uno presenta... ¿No? Sí, testigos. Sí, sus defendidos. Digo, en este caso... Si bien toda la prueba ya más importante está plasmada y fue... Es una instrucción muy bien realizada por el doctor John Brolyar, que es el jefe de los fiscales en San Isidro, y casi toda la prueba va a circular en torno a lo que ya se plasmó en la investigación penal preparatoria, puede surgir alguna otra prueba interesante, como nosotros manejamos una propuesta de hacer una maqueta de cuál fue el lugar donde asesinan a Diego Maradona, donde le quitan la vida, para que fundamentalmente lo vean los técnicos, los médicos, y puedan decirnos si era un lugar adecuado o apropiado para tratar una persona con las dolencias que tenía Diego. Pero, doctor, Fernando, eso ya se sabía hasta, te diría, como público, que se entendía que ese no era un lugar para tratarlo. Lo que sí entendemos es que creo que Janina Maradona, si no me equivoco, era la que quería sacarlo de ese lugar y llevarlo a otro lugar, y el entorno cercano a Diego no la dejó. ¿Esto es así? Siempre se dijo eso. Karina, tenés razón, tenés razón, pero nosotros tenemos que reproducir toda esa prueba y exponer hasta, incluso hasta el absurdo, te diría, que obviamente este lugar no era un lugar adecuado, no para que no esté padeciendo lo que padeció Diego, sino cualquier persona, realmente era irracional. Sí, inhumano. Pensar que, no sé, totalmente, totalmente inhumano, pensar que alguien puede haber recomendado este lugar, no siendo ya técnico o no siendo este profesional de la medicina para que Diego reciba un tratamiento, era realmente, era salvaje, salvaje. Pero bueno, hay que reproducirlo. Mira, Carlos, lo fantoso es ver cómo se pasa, cómo se tiran la pelota, cómo se tiran las culpas, ¿no?, unos a otros. Sí, pero mirá, son todos responsables. Sí, obvio. Son todos responsables. A mí son todos responsables. Y te digo más. Mirá, hay algo que tiene que ver con... Con algo que les hizo pasar muy malos momentos a Dalma y a Yanina, en muchas oportunidades, en muchas oportunidades, y ahora lo entiendo, entiendo los por qué, ellas pretendieron poner a su papá en un lugar diferente al que lo ponían. O sea, era parte de un diseño lo que pasaba con Maradona. Estaba todo diseñado, una maniobra diseñada para, obviamente, para llegar a su asesinato sin que nadie se dé cuenta. Y cada vez que nosotros, ellas, salían a decir que iban a hacer algo por su papá, que fueron varias, varias, y estaba presente Claudia en más de una oportunidad, cuando ellas intentaban, no sé, hacer una determinación de capacidad, automáticamente salían esos mensajes de Diego preparados, porque no era él. Hoy podemos decir que quien hablaba no era Diego, por cómo estaba desde el punto de vista psicológico y físico. Salían los mensajes a bastardear las palabras de Dalma o de Yanina, cuando pretendían hacer algo por su papá. Hoy, obviamente, con el diario Lunes entendemos por qué. Había un objetivo. El objetivo era que, Diego, sin que nadie se dé cuenta, nos deje y pierda la vida. Y cada vez que ellas tenían que hacer algo en pos de la salud de su papá. No, 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 quedarse con todo. O sea, Diego, detrás de Diego existen, y existían millones. Claro. Ese es el tema. Detrás de Diego había mucha plata. Yo no voy a, no tengo que explicarles, ni decirles, porque todos nos damos cuenta, como recién decía Karina, che, nos damos cuenta que el lugar no era un lugar adecuado. Bueno, nadie podía hacer nada. Todo estaba controlado. Tenía, Diego, tal abducción intelectual que le manejaban todo. Hasta incluso manejaron el momento en que podía respirar o dejar de respirar. Fernando, José Fina Pauzo, te saluda. ¿Cómo estás? Yo quería preguntarte porque, bueno, hemos escuchado las defensas de otros los acusados, de varios de los acusados, y muchos coinciden en esto de que la profesión de ellos no era, digamos, lo que ellos tenían que hacer respecto a la salud de Diego, no tenían que ver con la muerte de Diego. Digo, ¿cómo esto lo pueden comprobar? ¿Son como partícipes necesarios para el deceso de Diego? ¿Cómo se llega a esto a vincular entonces, por el caso de la psiquiatra, el psicólogo, y otros más, de enfermera? Mira, todos tienen una gran responsabilidad. Acá nadie se puede escudar en que había otro profesional tratando la salud de Diego Maradona. Cuando vos veías a una persona de la entidad de Diego Maradona ver en los lugares que estaba, ver cómo se lo trataba, ver el destrato moral hacia su salud que tuvo durante tanto tiempo, digo, tenía muchos problemas, tomaba pastillas de diferente naturaleza, muchas psiquiátricas, y por momentos se lo veía tomando alcohol o accediendo a algún otro tipo de sustancia, que realmente era prácticamente traccionar o empujarlo hacia la muerte. O sea, eso fue lo que vivió Diego. Diego tenía una salud que seguramente, si no pasaba por las manos de toda esta gente, pudo haber vivido muchísimos años. Con salud hubiese vivido muchísimos años porque era un superhombre. Un tipo que trascendió en momentos muy difíciles y los logró superar por su gran fortaleza, te diría, ya casi inhumana, ¿no? Bueno, la verdad, Fernando, ojalá, lo único que deseamos es que se haga justicia y que todos los culpables paguen por su muerte. Te agradezco esta comunicación, como siempre. Ya sé que es así, les agradezco, por favor, este la nota. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando Curlando, que nos decía que el 6, el 6 es en dos días, ¿no? Es cuatro en dos días, bueno, comienza este juicio que esperemos que cuanto antes se sepa la verdad. Te voy a decir algo. Gracias. 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 Escuchen, la tengo a Gladys preparada, ¿eh? Sí. No se olviden, ¿eh? Al final vamos a hacer una salida, digo, dijiste ya que vino para acá, digo, volvió la pelu, hacemos este pequeño homenaje en el día de mi cumpleaños, porque yo sigo celebrando, voy a hacer como los chachaledos, todas las semanas, ¿ok? Así que gran festejo, gran, tenemos torta, así que prepárense. Mira lo que tengo acá en mis manos, Cimes, hace más de 53 años se la voy a elegir a por las familias argentinas, ¿sabés por qué? Porque tiene la mejor relación precio-calidad del mercado y sigue sumando nuevos productos. Ahora con nuevo lanzamiento, Cimes, General San Martín, provincia de Chaco. Y también podés colaborar con la cooperadora del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, escaneando el código QR de las tapas de los botellones y haciendo tu donación. Todos los productos Cimes están elaborados con altos estándares de higiene y calidad, y auditados bajo las normas ISO 9001 y 14001. Entra ya mismo a cimescentral.com y hace tu pedido. La entrega es sin cargo y en el horario que vos elijas, Cimes, pureza bien protegida. Sí, gracias Cimes, digo, con el paso de los años, esto para Gladys, los cartílagos, el colágeno, viste que las articulaciones empiezan a fallar, el dolor y viene el dolor, obviamente la movilidad. Tienes que tomar Reviltex. Reviltex, un producto natural para los dolores en las articulaciones. ¿Vos sabés que mi médica me recomendó un nuevo producto? Te presento Reviltex, que actúa evitando y retardando ese desgaste en las articulaciones. Una fórmula con extractos de palta y soja, que es el tratamiento más recomendado por los médicos en Argentina. Reviltex, avalado por la Sociedad Argentina de Medicina. Y no es tan diferente de lo que escribe la gente. Hoy, vuelve a la tarde con Karina. Con historias reales que superan a las novelas. Hoy, 16.15, solo en América. Ya sabés que B.C. es bajas c*** días, pero B.C. también es un estilo de vida. Es buen comienzo y también es buena rutina. Sí, ya sé que rutina no va con C, pero toda buena rutina es una buena costumbre. B.C., que lo bueno sea costumbre. Hola, soy el McDonald del obelisco. La verdad, por acá ha pasado de todo. Pero cuando pasan cosas lindas, pasan cosas lindas de verdad. Un comprimido diario. Millones de cabellos fuertes y sanos. Llegó Aminoterapia Advance. Un tratamiento superior. Único dos en uno. Anticaída más fortalecimiento y crecimiento. Potenciado con hierro. Aminoterapia Advance. El único anticaída dos en uno. Y ahora también, nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Casancrem acompaña a todos los desayunadores. Al que se está desayunando, que es su mejor amigo, es un traidor. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrem para arrancar el día. Casancrem, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. Y vos, ¿ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrem reducido en la altosa? Nueva Salta Cautiva Session IPA. Una cerveza fresca y con un toque cítrico de alta tomabilidad. Nueva Salta Cautiva Session IPA. De alta tomabilidad para beber tranqui. Que el estreñimiento no te transforme en una estatua. Probá Ciruelax. El laxante de origen natural que te dará el relax que necesitabas. Relax con Ciruelax. Poet te da un doble beneficio. Fragancias intensas y duraderas con esa limpieza fácil y efectiva que buscas. Poet. Sentí tu casa. Descubrí Poet alegra tu día y disfruta más tu casa. Eva Copa, Me Copa. Me Copa que es fácil de usar. Me Copa que es súper cómoda. Me Copa que la puedo usar todo el día. Me Copa cuidar el medio ambiente. Me Copa no va a estar más en toallitas. Me Copa que este mes la llevo con un 50% de descuento. Eva Copa, Me Copa. Este mes 50% off en todas las farmacias del país. Cicatrizar es más que cerrar heridas. Porque aunque haya marcas que desaparezcan de nuestra piel, el cambio que dejan en nosotros es imborrable. Y para todas esas enseñanzas que empiezan con una herida, está Bepantol Regeneradora, que ayuda a cicatrizar tu piel. Bepantol. Sanar de adentro hacia afuera. 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 Un comprimido diario, millones de cabellos fuertes y sanos, llegó Aminoterapia Advance, un tratamiento superior, único dos en uno, anticaída más fortalecimiento y crecimiento, potenciado con hierro. Aminoterapia Advance, el único anticaída dos en uno, y ahora también nuevo Aminoterapia Advance Shampoo. Acidez desesperante, un laberinto sin salida que no te permite disfrutar, pero hoy puede ser tu día de suerte. Perdón, ¿por acá se sale el acidez? Para salir solo necesitas un Aciatop cada mañana, eso te garantiza cero acidez por 24 horas. ¿Así de simple? Sí, son 2 mil pesos. Que disfrutes de tu bienestar. Recuperá tu vida con Aciatop. Todo el tiempo nos dicen cómo tenemos que hacer las cosas. Mirá que primero va el agua. Pero no venimos preparados para cumplirlas. Nos dicen, disfruta más de la naturaleza. Cortá y disfrútala a tu manera. Anotate en cerámica y desconectá. Si cortás y conectás con otros, cuando cortás lo que te hace bien depende de vos. No venimos preparados. Preparemos lo que nos hace bien. Clyde. ¿Por qué será que una de las primeras palabras que decimos es... ¿Será porque sabemos que la vamos a necesitar toda la vida? ¿O porque conocemos la importancia de tenerla siempre a mano? Villa del Sur nace de lo más profundo de nuestra tierra. Para hidratar esos pequeños gestos. Villa del Sur. Lo bueno viene de adentro. Si hay bebidos pascaditos, hipogloss, hipogloss. Cuida su bolita, la dejas suavecita. Hipogloss, hipogloss. Desde siempre todos usan hipogloss, hipogloss. Realidad me protege, hipogloss, hipogloss. Toda la familia cuida su pielcita. Hipogloss, hipogloss. Hipogloss, 80 años cuidando la piel de los que más querés. Los Squiz Mellows llegan bailando a McDonald's. Abracen la diversión con estos adorables peluches en su cajita feliz. Casancrema acompaña a todos los desayunadores. Al que se desayuna lo bien que le está haciendo el gimnasio. Y a los que se están desayunando todo lo que se puede hacer con la cremosidad de Casancrema para arrancar el día. Casancrema, indiscutiblemente el queso crema de tus desayunos. ¿Y vos? ¿Ya te desayunaste que hay un nuevo Casancrema reducido en la crosa? Cuando elegís Ayudín Ropa, llevas el poder de eliminar las manchas más difíciles. Dejando tu ropa como nueva en cada lavado todos los días. Llevas mucho más cuando elegís Ayudín Ropa. Llevas el experto quitamanchas sin lavandina que deja tu ropa como nueva. Cuando realmente importa, confía en Ayudín. Empezó un buen día con Dolcolac. Lista para salir a entrenar y relajar. Proba Dolcolax antes de dormir. Alivio efectivo de la constipación sin generar urgencias repentinas. Dolcolax, libera el camino para liberar tu día. Un día estás en la playa y de repente, pimba, ya estás empezando el año de nuevo. Por suerte, con el plan 300 mega de Telecentro, arrancar el año es muy fácil. Pedilo ahora al 6380-0000 o en la web. Telecentro, conectando con vos. Yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitamina C y D. Hay momentos que parecen pequeños, pero se hacen grandes cuando los disfrutás más. Esos pequeños momentos que compartimos son grandes momentos. Y queremos seguir compartiendo junto a vos muchos más. Disfruta los nuevos productos, la serenísima, más rendidores y más convenientes. La serenísima clásico siempre junto a vos. Fer volvió con todo. También teníamos una muy linda en los supermercados. Iba a la heladera. Hacía un... Y me saltaba para atrás. Venía el gerente y todo. Y yo loco, así tipo, ante un juicio, me llevo todo. Se lo decían. Lleva, llévalo, 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 llévalo. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca. Voy a... Lucha al dente. Una sonrisa al final del día. Esta noche, 2215. Solo en América. No se va, algo en sí quiere volver, y algo en mí te va a encontrar. Acá estamos, seguimos en intruso del espectáculo. Y lo prometido es deuda, yo se los dije. Digo, hoy, como cambiamos de horario, nos vamos a dar una licencia. Mi cumpleaños. Vino Gladys y dijimos, vamos a hacer la pelu. Entonces, imaginariamente, vamos a poner el fondo ahí de la peluquería, que era como nos jugábamos y nos divertíamos. Y siempre hacíamos sketch de playback de Lixin con mi querida amiga Gladys Florimonte, y ahora se llama Emilce, que entra, ven y Emilce. Y vamos a explicar... ¡Fue de margen! Este va a ser... Este es el living de su casa. Para que entiendan, este es el living de su casa. Sentate, mi hija. Yo vengo a tomar mate, a contarle que me estoy quedando con su marido. ¡Ah! ¡Eso es una canción! ¡Qué trampa! ¡Eso es muy mala! La verdad que la amiga era una hija de puta total. Entonces ella se entera porque la otra viene a contárselo como diciendo... Entonces, vos vamos a estar tomando mate. Aguardame un segundito porque yo tengo acá... Se olvidó parte de la señora. Esto es improvisado, esto es televisión en vivo. Todo lo que tenemos acá... Este es mi verdadero mate. Tomá. Torelli, tiene que ser plano corto más o menos para que nos sigas. Yo voy a entrar. Mirá el turco. Hago la entradita. Esta es la casa... ¡Qué mansión que tenés, nena! ¡Qué vida! Entonces, ahí está todo. Dame la bata mía, la bata. Yo voy a entrar, claro, como para meterme en personaje. Jorge, gracias, mudo. Después cobrás el bolo a Tore. Una vez que yo cruzo la puerta, esto cambia mágicamente. Es la casa de mi amiga Emilce. ¡Qué linda bata! ¡Ay, viste, mira! Bueno, entonces yo bajo. Esto es la mansión de ella. ¿Es mudo, Emilce? No. Claro, ella no, no, no habla. No cobró todavía, no cobró. Una vez, Tore encontró todo. Una vez que yo cruce, cierra la puerta. La música es el pie. Una vez que suena la música, nace mágicamente esta amiga que le viene a contar a ella que se está quedando con su marido. Así que que lo disfruten. Esto es para todos ustedes que están en su casa. En estos momentos de un poco de diversión no viene mal. Vamos. A ver, vamos a ver cómo hacemos. A ver. Vamos. Luz con reacción. Cerra la puerta. Silencio, chicos, ¿eh? Actuación. Ahí está. Vamos, ¿eh? Música. Fuerta. Por favor, oyeme, no digas nada, perdóname. No, no digas nada, perdóname. No digas nada, perdóname. Me sentí realmente una mujer. Sé que tú creerás que es solo un juego entre los dos. Te juro que esta vez me enamoré como nunca Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Esta vez de las dos no soy quien pierde Has sido tú De niñas lo mejor fue para ti y jamás pensaste en mí Para ti sé que soy la gran culpable Soy el ladrón Recuerda lo de ustedes ser mío antes que llegara yo Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, sé que estoy matándote y es esa mi agonía Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, lo amo tanto y sé también que él a mí me adora Amiga mía, sé que estoy quitándote al hombre de tu vida Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Amiga mía, si supieras que difícil es decirte ahora Fuerte el aplauso para Gladys y Florimontes Yo no puedo creer, yo no puedo creer Pero lo más importante es Simón de... Pero mirá, lo que tenía que andar Pero vos te das cuenta ya ni siquiera la octinería se puede hacer Fuerte el aplauso para Gladys y Florimontes Ay Dios mío, qué lindo Qué lindo volver a esto, Gladys, la te quiero Yo también a vos Gracias, gracias por hacerme la guchada La verdad que no saben lo que es Nosotros cambiamos horario El otro día salió la pelu, digo, la llamamos a Gladys Y dice, ay dale, obvio, sí lo hacemos Traigo la peluca y traigo esto Una laburante, una actriz del carajo Fuerte el aplauso Gracias, gracias Quiero mandar un beso, bueno, a la estona que nos vimos Ya sale a todos El 29 de marzo se estamos estrenando en el Picadilly 2 Loca De rebate con Nazarena Ah, miren acá Sí, venimos acá ¿Hasta cuándo? Vamos a venir Hasta ocho semanas Ocho semanas Nada más Y Carly Besone que me tiene que entregar el auto Que me lo entregue Ya va a estar Dos veces, Carlito, te tengo que llamar hoy, eh Carlito Besone Me encanta Entonces, ¿puedo van a hacer gira? Vamos a hacer gira Vamos a estar viernes y sábado en el Picadilly a las 21 horas Y después los dos mismos se os giran Escucha, y la vela, tráiganme el encendedor Ya que está Benicradi, quédate conmigo ¿Sí? Tráiganme esto para... ¿Lo podemos mover esto o no? Ay, mirá Por favor, eh A la luz, a la luz, tinito No, a ver si lo levanto o no Dale, tráelo Tráelo Ambiente festivo, gente Ambiente festivo Dale, vamos Es una fiesta Mirá Me arma Qué lindo Así, mena Así, obvio Porque digo, ya que está Vamos a soplar la velita Ahí está Benigradiola Cantamos Que nos cumpla, que nos cumpla feliz Que nos cumpla feliz Que nos cumpla, que nos cumpla feliz Que nos cumpla, que nos cumpla feliz Me encanta, me encanta A mí que bueno, Gladys, la verdad, muchísimas gracias por estar acá Gracias, y sabés que te quiero un montón Y ojalá podamos laburar juntas en el teatro Ojalá Tenemos que volver, tenemos que volver Muchísimas gracias, gracias a la producción Gracias a la provincia de guerra Gracias a todos por seguir acompañándonos La verdad que es un nuevo horario Estamos otra vez empezando de nuevo acá Pero como la verdad que lo que nos sucede con el público Y esta química y lo que sucede Lo que pasa con intrusos del momento que estoy acá Es mágico Gracias a mis compañeros, a todos Vengan acá, vengan, vengan todos Vengan todos Vamos a despedirnos porque fue un día hermoso Un día, prendeme el aire mudo Por favor Yo digo, ¡qué calor, nena! Prendeme Mucha energía Vengan, 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 vengan Vengan, vengan Vengan, vengan Gracias, gracias a todos Gracias por estar aquí Vengan y Pampito La próxima, la próxima Es que estamos con Pampito Vamos a pedir, les deseo Simplemente, nada, tengo que agradecer Por el cariño Por estar acá hace tantos años Porque nos sigan dirigiendo Y acuérdense, mañana los espero Como siempre A las 12 del mediodía Acá en intrusos ¿Toplamos la brinda? Sí Ahora vamos a cortar la torta Tenemos comida de todo Vamos a brindar todo Yo no leo nada de lo que vos me pusiste ahí Florencia Guerra A ver Ah, Morita la tempanada No, no Yo estoy ciega, mirá Florencia Guerra La Morita Esto que dice Liliana de qué Liliana de Marbella Todos ellos Yo no leo nada, te juro Así que muchísimas gracias a todos A todos los que colaboraron con nosotros Pero no es más fácil usar la cucaracha A ver si tiene una conductora ciega No, no, se me acaba de salir Estaba viendo Se me acaba de salir la cucaracha Así que bueno Muchísimas gracias Como siempre se los dije Mañana los espero A las 12 del mediodía Para empezar con todo Hacemos la comida Tenemos chumeamos Tomamos mate O lo que ustedes quieran Pero vamos a estar acá Siempre Chau chau Hasta mañana Chau Chau